Buenas y celestes, tardes familia celtista, bienvenidos a un día histórico para este podcast, bienvenidos a la retransmisión del derbi celeste entre el podcast celeste y tenías que haber tirado podcast partido histórico en el campo Yaguaspas-Juncal en este 17 de julio de 2021 se van a enfrentar el podcast celeste contra tenías que haber tirado podcast partido histórico Tenemos como comentaristas a nuestro amigo y colaborador del programa, Fer Vila, ¿qué tal Fer? Hola chicos, la verdad muy ilusionado por este partido, creo que va a ser histórico y espero que el primer derbi quede acá en casa Tenemos con nosotros a Jorge Abeltri24, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Está silenciado Jorge, está silenciado Ahora, 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 perfecto Nada, digo que espero que quede un partido entretenido, es un día muy muy caluroso, va a estar complicado Pero vamos a ver si nos podemos llevar la victoria a casa y a ver si me cae tampoco la de Ablet Pero bueno, esperemos que todo salga bien y que quede un partido entretenido Comentan por aquí Fer que tienes frío Sí, me estoy recagando de frío acá con 10 grados, pero bueno, ustedes saben, acá en Latinoamérica 10 grados me parece que es bastante frío No estamos acostumbrados a tanto frío Si os parece, vamos a analizar ya las alineaciones, tenemos alineaciones por parte del podcast celeste El equipo sale con esta formación Sale con Sale con David en portería Con Abel Lijo Y con Peter como pareja de centrales Juanito en el carril derecho En el carril izquierdo estará Villa, doble pivote para Shakove Y para Mister O como lo conocemos aquí, es Diego, el capitán del equipo En la media punta Isma Bandas para Santi Y para Samu Santiago En la punta de lanza estará El señor Abel Morrazo ¿Qué tal? ¿Cómo crees que va a ser el partido? Fer, alineación Yo creo que va a estar bueno Vamos a poner mucho huevo en medio campo Me encanta, me encanta la formación Y espero que ese tridente allá arriba Pueda hacer mucho daño Tenemos alineación de Tenías que haber tirado La comentamos ahora con Beltri El equipo que sale con esta formación Sale con Yago en portería Línea de 4 Para Pablo Y para Adri Valle Con también Ruibal y Tomasinho Centro del campo para Sergio Con Varo Con Novegil Y con Casal Arriba para el gol Andrés Béis Y Dani RCCV O Dani Rodríguez ¿Qué opinas de la alineación? Bueno Lo primero de todo No sé cómo va a ser el partido Me imagino que tendrá que ser un partido Que tendrá que salir con calma Aquí estamos a casi 30 grados Me imagino que Moana estará en un par menos Entonces van a tener que jugar con calmita Yo conozco a algunos de los que están jugando allí Sé que Casal siempre ha sido un pivote defensivo bastante duro Entonces me imagino que jugarán también defensivo Y no pueden tampoco agotar fuerzas Porque vamos Si no enseguida Se les va a escapar el partido a las manos A cualquiera de los dos equipos Vamos El que se ponga a correr mucho de primeras Porque te digo 90 minutos No están acostumbrados Es un campo grande Y va a estar complicado Dar un dato Y es que el campo del Casal El Yaguas Pascuncal Es dos metros Más pequeño Que el campo de Ipurua Que el campo del Asociación Deportiva Eibar Es un campo Que es verdad Que no es para un equipo federado Un campo grande Es un campo pequeño Pero para dos equipos Que no son profesionales Que son amateurs Como dice Beltri Es un campo grande ¿No Fer? Sí, sí, sí Tiene pinta de grande También tengamos en cuenta De que bueno Va a ser el primer partido Creo que es el puntapié inicial Para que esta comunidad Crezca aún más Espero que se den más eventos De este estilo Creo que va a estar bueno Y bueno La verdad que estoy Estoy muy emocionado De que allá arranque el partido Y ojalá que bueno Que los nuestros Se puedan poner rápido Por delante ¿No? En el banquillo estará Manu Ventín Pablo Castro Fito David Pérez Oscar Marín Y Sergio Otero El entrenador Marcial Lagoa Del podcast celeste El banquillo del equipo De tenías que haber tirado Está conformado por Jorge Por Javi Por Diego Muñoz Por Nogueira Y por Lucas Entrenadoras Tamar y Uxía El árbitro del partido Que será José Manuel Torres Castro Auxiliado por Alba Juncal Ayude Y David Aljan Lusquiños Porra para el partido señores Porra para el partido Bueno yo arranco Si querés La misma que dije En el programa anterior 3-1 Espero el hat-trick Del torito Jacobe Así que le tenemos Mucha fe Bueno pues No sé Qué quieres decir Tú sobre esta alineación Veltri Y porra ¿De qué te refieres Con una alineación? Porra Es que creo que puede pasar Cualquier cosa Desde ser un partido De 0-0 O un golito Como mucho por equipo Hasta poder ver muchos goles Tampoco conozco el nivel De los porteros Entonces Va a depender mucho de eso Pero bueno Me voy a mojar Voy a decir que Vais a ser conservadores Y vais a ganar 1-0 Dar otro dato Y es que hay 6 bajas por COVID Entre ellas Soy uno de ellos 6 bajas por COVID Y 3 O por lesión O porque no pueden ir al partido O sea que 9 bajas El podcast el este Hemos tenido que improvisar muchísimo Durante estos últimos días Para poder Llegar en la plantilla decente Y Sobre todo bajas Como la de Como la de Alex Villar La de David Novoa La mía que No me quiero tirar flores Pero Soy portero de Fútbol 11 David no lo es Es de Fútbol Sala Y a ver Como se adapta David Que es un portero de Fútbol Sala A una portería Como la de Fútbol 11 Veltri Bueno también depende De como Llega el momento De disparar Porque claro Tú estás acostumbrado Como Como alguien que Le disparan en Fútbol 11 Que los disparos A lo mejor Vayan más a media altura Pero alguien Que es Profesionalizado O más Acostumbrado Que le tienen más Fútbol Sala Pues le van a tirar más raso Porque yo tampoco me imagino Que Que los de tenías Que haber tirado Son chavales al final Que no están acostumbrados A jugar al fútbol Tú me comentas Que están Dani y Andrés Que no parecen Que tengan Grandísimas cualidades Como delantero Vayan a pegar Grandes pepinazos A la escuadra Entonces yo creo Que un portero de Fútbol Sala A lo mejor Puede incluso Hacerse más cómodo La portería Siempre que los tiros Van a ir Yo creo que van a ir Ser tiros más cómodos Para un portero de Fútbol Sala No sé Es la sensación que me da En el banquillo Del podcast Celeste Ahora te dejo Continuar Yo quería aportar algo En el banquillo Del podcast Celeste Hay varios jugadores Que son bastante Físicamente fuertes Sergio Otero Que sigue jugando también Aunque a Fútbol Sala No es Fútbol 11 Está Sergio Otero Está David Pérez Que también me comentan Que está en buena forma física Manu Ventín Que para mí Es la sustitución más De última hora Porque iba a jugar Sebas Insagaray El jugador charrúa Fito Que también para mí Es una auténtica incógnita No sé cómo juega Y por parte del otro podcast Jorge Que juega como defensa central Diego Muñoz Y Nogueira Que supongo que jugarán En una posición ofensiva Lucas O también conocido como Celta Angana Tampoco sé en qué posición juega Y Javi tampoco Es una incógnita Ese partido No sabemos cómo juega Ninguno de los dos equipos Y solo hay que esperar A ver cómo juegan A ver Por tamaño Muñoz y Celta Angana Son dos chavales De 1'75 1'80 Delgaditos Finitos Me imagino que tendrán que jugar En posiciones ofensivas Para saber leer Segundo Seguro En minutos más tardíos A intentar ganar un poco de velocidad Porque creo que Bueno Yo a Andrés No lo he visto en persona Pero creo que es una persona más alta Y más corpulenta Y a Dani Si lo he visto en persona Es un tío de casi 1'90 Que es un tío grande Y corpulento Entonces me imagino Que saldrá en la segunda parte También para aportar un poco de velocidad Porque el partido de Atlético En principio Tal como me lo comentas Va a ser pausado Es decir Un par de cosas Antes de dejarle A Fer Que comentar Es que el partido Va a ser A 90 minutos Un partido normal Eso sí Con pausas de hidratación Serán dos Por el partido Una cada parte A los 22 minutos Se pausará Para poder hacer la pausa de hidratación Más o menos Como se tiene Planeado Y dar un dato Y es que en caso de empate Habría penaltis Otro dato que hay que dar Es que el Celta Podía habernos invitado A estrenar las nuevas camisetas El Celta sigue sin Colgar las nuevas Segundas equipaciones Y podíamos haber Aprovechado este evento Para anunciarlas Pero bueno Es una sugerencia Que le dejo al presidente Por si la próxima vez Quieren anunciar las camisetas Dar un dato Precisamente sobre las camisetas El podcast celeste No va a poder jugar con las suyas No han llegado a tiempo Llegaban desde Desde Getafe Madrid Pero al final No han llegado a tiempo Por lo tanto No sé con qué camiseta Van a jugar Creo que con una del Muaña Pero no han llegado a tiempo Para los próximos partidos Si que va a jugar El podcast celeste Con la equipación ya suya Pero de momento No tenemos La equipación habitual Ahora sí Fer No sé qué querías comentar antes No, no Lo único que quería comentar A ver Yo también atajé En Fútbol 5 Me parece que lo importante Es no perder el norte De donde estás parado Dentro de un arco grande A mí me pasó Que siempre que me paré En un arco grande Con la costumbre Del arco de fútbol sala Lo más difícil Es quizás no perder Digamos El dibujo del arco De saber Bien dónde estás parado Si uno No perdés el norte Bueno Quizás es más difícil Volar Y tapar De palo a palo Obviamente Por las distancias Pero yo le tengo Mucha fe a David Y una incógnita Va a ser El centro del campo Del podcast Con Diego Y con Jacoby La manija Lo van a llevar A ellos dos ¿Qué te esperas De esos dos En el centro del campo Fer? Yo lo espero A Diego Organizando El fútbol En la media cancha Y a Jaco Dando leña Como nos gusta A nosotros A los sudamericanos Otra cosa Tema árbitros ¿Creéis que van a tener Listón bajo Pese a ser un partido amistoso O van a permitir Cosas que en un partido Oficial No permitirían? Yo me imagino Que ya de primeras No tendrán muchas ganas De darse palos Entre ellos Porque el primero Que dé un palo Es el segundo Que lo va a recibir Entonces Yo creo que no No creo que se van a aventurar Mucho a dar palos Pero creo que el árbitro Tiene que estar al loro Para castigarlo Porque Hombre Porque si se convierte En una batalla campal Al final Pierde un poco la gracia Y todo No sé Yo creo que tiene que estar Al loro el árbitro De controlar Lo que No se pase de la raya Lo que no sea Un golpe excesivo O un castigo excesivo Cuando no vayan a poner balón Faltan pocos minutos Para que comience el partido En cuando tengamos señal Del partido La pondremos ya por aquí De momento Hemos señal Del Aspas Cuncal Del estadio Moañés Que hoy va A tener como público A medio centenar De espectadores Es activo El árbitro Que nos ponen por aquí El árbitro es del Comité de Pontevedra Es un árbitro De la Federación Gallega Son árbitros federados Por tanto Bueno Estamos A la espera De que Empiecen el stream Los amigos De Tenías que haber tirado Y bueno Enseguida Estar todo preparado Por lo que me comentan Por interno Para poder Empezar la retransmisión Del partido Pues no sé Que queréis comentar Comentamos algo del Celta O de la carrera De Fórmula 1 De antes De que queréis comentar Mientras que no empieza El stream Yo quería hacer una pregunta Raúl está Dando una mano Con la preparación Al final ¿Qué quedó eso? Está ahí Está ahí Está ahí Le mando Un saludo enorme Le mando un saludo enorme Entonces ¿Qué os parecen Las nuevas equipaciones Del Celta? Mientras que no No empieza esto Me parece un copypaste De la de la Juventus Tío La segunda Según comento La segunda Sí Es la que está ahí No sé Creo que era muy difícil No cagarla con esa camiseta Y la han cagado Creo que todo el mundo Lleva esperando La camiseta esta roja Y blanca Mil años Tío Y ahora que la sacan Es un copypaste De la Juventus Que menos me ha volado ¿A ti qué te parece? La primera Pues es un poco la de siempre ¿Qué te parece Fer? Y a mí ya los colores Me derriten ¿Qué querés que te diga? Yo Aunque la cagaran La iba a comprar Estoy esperando el momento De poder agarrar Y gatillar Y decir Dame todo Todo Quiero todo Todo Me voy a comprar Las medias Como dice Cuando me compré La primera equipación Me compré todo Short, media Vos imaginate Que a la distancia Cualquier cosa Aunque sea una mierda Te da Es el doble Acá Todo de doble emoción Va a haber que buscar aquí Páginas Baratitas Para comprarlas Porque no sé Si os habéis fijado Que las han subido 20 pavos ¿A 100 ahora? Sí A 100 Están en 95 ahora La subieron No me la conté Pero de que son de oro Las camisetas Ahora que No sé Habrá que reventar El aguinaldo ¿No, peregrino? Habrá que buscar Aquí la página China que haya Tío Hay quality Bueno pues queda muy poco Para que comience El partido Estamos Como decimos Esperando a que Tengamos señal En directo Del Aspas Con Cal Triple Precio Precio Pon aquí Te la manda Javi La camiseta Ponen por aquí Te la mando yo La camiseta Sí, sí Sí, sí El problema no es el envío El problema es otro Hay que comprarla Primero Por cierto Dar un dato Que me enteré hoy Que estaba jugando A la selección Española Olímpica Empató 1-1 Y a punto estuvo De entrar Iván Villar No entró Iván Villar Pero bueno Sinceramente Creo que todos Estamos de acuerdo La gente que está En el chat Y los que estamos aquí Que los Juegos Olímpicos En fútbol Con perdón Son una puta mierda No valen para nada Es una competición Sin múltipa de prestigio O sea Me parece un torneo Muy No sé Ahí me parece entretenido Pero bueno Es que la selección Que ha vuelto a sacar Es una puta mierda O sea Vamos a ver Han empatado uno Con Japón Que lo único que tiene Es al Takekubo O sea No sé A mí la verdad Es que me parece Que el Que los Juegos Olímpicos No tienen atractivo En fútbol Y se tendría que Hacer otra forma No como se hace actualmente Pero bueno Es un torneo A mí Es una forma chula De hacer competir A los chavales En su 23 Sí que los vea el mundo Pero No sé A mí me parece que está mal No me atrae No me atrae Tiene muy pocos Muy pocos juegos de renombre Pero bueno Eso sí Para captar futbolistas Es un torneo cojonudo Hay que decirlo Es un torneo Genial Para captar gente Por cierto Que había sido Lobotka Lobotka fue en el europeo Con Argentina Juega Adolfo Gaiz Un jugador que es No para el Celta Sí, sí, sí Un grande Sí, sí, sí Sí, ahora lo tengo Me he perdido No sé si estaba En el Beneven Donde había ido A préstamo O sea La ficha le pertenece Creo que a un club ruso Es un gran delantero Mucha potencia Del estilo De Maxi Gómez Es un delantero Que se destacó mucho acá En Argentina En San Lorenzo Así que Es una buena variante Estaría bueno Quizás Si se pudiese concretar En algún momento Pero bueno Dudo que eso suceda Ponen aquí Ponen aquí que se juega Cada dos días Los Juegos Olímpicos Puede ser No tengo ni idea No tengo ni idea La verdad Yo Juegos Olímpicos Veo balonmano Baloncesto El baloncesto Es mucho más Tal en los Juegos Olímpicos Tiene mucha más repercusión Que el fútbol Bastante más No Yo no le estoy dando Mucha atención Yo Por más que gane La medalla de oro Mirá lo que te digo La Copa América Para mí tuvo más Más peso Pues sí Pues siguen Siguen las imágenes En directo Del Aspas Juncal Ha faltado unos segundos Para que comience El partido A ver si consiguen ya Prender stream Los amigos de Tenías que haber tirado Porque no nos queremos perder Absolutamente nada De este partido histórico Entre el podcast Celeste Tienes que haber tirado Están en directo ya Pues sí Están ya en directo Vamos allá Uy Están ya en directo Los dos equipos Madre mía Esto es espectacular Vamos ya con el par Tenemos su imagen ya en directo Esperad un momento Que voy a hacer aquí una cosa Y vamos Está ya en directo El partido Bueno Esto es espectacular Es histórico Es increíble Sorteo de campus Que se va a efectuar De un momento a otro Señores Vamos allá Histórico 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 Bueno pues Ahí están Los dos equipos El sorteo de campus Entre los tres Árbitros Y los dos capitanes Entre Mister y Tomasinho Esto es Es increíble Es increíble No me lo creo ni yo La verdad Bueno Vamos a poner por aquí esto Ahí va Vale Pues ya está Gente Pues va a empezar el partido Ahí está el sorteo de campus Iniciado Van los dos Árbitros A Los asistentes Y Y vamos a ver Si se sitúan ya los dos equipos Va a sacar la bola Dani Rodríguez Y va a empezar El choque Oye Espero que el cámara Se mueva un poquillo Esperemos que sí Ahí está el Aspas Juncal La va a poner El El Equipo de tenías que haber tirado La va a poner Dani Rodríguez En movimiento Va a empezar el choque La va a poner El equipo Que viste de negro El equipo de Tenías que haber tirado Estamos en un día histórico 17 de julio De 2021 Haciendo historia Arranca el partido La tiene Tenías que haber tirado Juega con Sergio Sergio en banda Para La posición de Víctor Rival Continúa la bola El equipo de Podcast Celeste Juega atrás Para Abel Abel para Juanito Juanito con la bola Es En la pérdida Recuperó El equipo de Tenías que haber tirado Estamos en Las primeros segundos De partido 0-0 Mueve Le falta aquí un Crono Sí, sí La verdad es que sí Pero bueno Vamos aquí tirando La tiene ahora El equipo de Tenías que haber tirado Juega en la zona ofensiva Era el número 2 Era Pablo O como le llaman Pablo Videitos, ¿no? Le llaman Tenías que haber tirado Es el Está guapísimo Está guapísimo Oye Increíble La realización del partido Ahí, ¿eh? Con todo lo estáis Falta el tiempo Y ya está La juega en defensa El equipo de Tenías que haber tirado Balón largo Busca La zona de arriba Vemos a los espectadores Ya en la grada Cumpliendo las medidas Sanitarias Al balón que se fue Por línea de fondo Y Sacará El equipo Del Podcast Celeste Sacará David Pone Aquí La gente Que Marci no está Marci está como Entrenador del equipo Sale David Con Peter Peter para Villa Vemos ahí a Isma Perdón a Isma A Santi Santi que la quería ganar Ganó en la pugna Ataca el equipo Del podcast Ahí está Belmorrazo Ahí está la figura Del equipo El balón que se fue Por Saque de banda Para Podcast Celeste Tirando pases largos De primeras Bueno parece que están Aventurados Están corriendo bastante A ver cuánto aguanta El ritmo del partido Así Yo creo que pronto Es para cansar Como Pues yo creo que también Como se turren tanto Al final Yo veo aquí muchas carreras De Alistin en el minuto 2 Y son 90 minutos Va a sacarla Es importante regular En esta clase de partidos Más cuando Cuando es Algo histórico Uno quizás Quiere romperla toda Arrancar Al 100% Y Tiene que tener bien en claro Que son 90 minutos Y Va a ser un partido Bastante largo La tiene El podcast Celeste Le envió al área Despejó la defensa De tenías que haber tirado Aunque de una forma No muy ortodoxa Ahora tampoco Son capaces de Controlar la Jacob Juega a Peter Para Jacob De nuevo para Peter El central del equipo Balón largo para la carrera No llegó Hombre Si te mandan ese melonazo Con el calor que hace En Moaña A estas horas Mejor tampoco te Desgañites tanto Porque no vas a llegar A esos balones largos La idea era buena El paseo La idea era buena La juega En defensa El equipo Era Tomasinho Para Valle Valle Buena recuperación Del equipo Del podcast Creo que era Mister La recuperó Ojo puede ser buena Le pega Abel Y Balón que se fue Se fue fuera ¿No? No puerta Si Puerta Saque de puerta El remate de Abel Desviado No desviado no Por arriba Fue por arriba El remate del número 7 Pero bueno Lo intentó Desde fuera del área Atrevido Estamos en el 4 de partido Un poco perdidos Minuto 4 de partido 0-0 entre el podcast Celeste Y tenías que haber tirado En el campo Llegó a Spascuncal En Moaña Quería buscar ahora Tenemos tiempo Quería buscar al Número 25 Del equipo Andrés Beis Un jugador Que En sus Vídeos Habla de la Bundesliga Que bien Que bien Que bien Alex Villa Que bien Alex Villa Largo para la carrera Cortó Tomasiño Tomasiño Que sinceramente Lo que estamos yendo de partido Bueno Ahora nos ponen el El tiempo Que delicia Que delicia Estamos en el 3 de partido No estamos en el 4 Estamos en el 3 Ahora Tomasiño Que balón del balón Al saque de banda Ataca el podcast celeste De momento Veo mejor al podcast celeste Que tenías que haber tirado Buena noticia Ahora la carrera De El Futbolista Del Extremo Isma Ante Tomasiño Que está siendo de momento Lo mejor del Equipo de tenías que haber tirado Saque de portería Que efectúa Yallago Con Tomasiño Saca la bola controlada Aunque De forma De trote cochinero Toca la bola Para Alex Casal Casal ante Creo que acaba de hacer ahí ¿Quién fue ese? Fue Shacobe Se tiró Quise hacer la entrada De la grulla Y No consiguió cortar el balón Recuperó ya el podcast celeste Con David Peter Peter para Alex Villa Villa que toca para Shacobe Shacobe que la pierde Aunque rebaña el balón Como Renato Tapia Hizo falta ¿Os pareció falta a vosotros? A mí me pareció que fue limpia La entrada Bueno Supongo que el árbitro tendría ganas de pitar el diablo Sí, sí Aparte es importante Es importante que al primer roce El árbitro demuestre que está activo Y que va a estar atento Para que no se lo vaya de las manos el partido También, ¿no? Están ahí Ahora los del equipo De tenías que haber tirado Poniéndonos esa cámara Y no estamos viendo el partido Ahora mismo No estamos viendo el partido No Ahora recordamos imágenes del partido Se ve la selfie Ataca el podcast celeste Balón largo para Morrazo ¿Puede haber fuera de juego? Yo creo que sí Clarísimo Clarísimo Pero bueno Se adelantó Yo creo que Tranquilamente Dos, tres metros Será balón para El equipo de Tenías que haber tirado Oye, que le digan a alguien La cámara que se quite de la columna Porque yo creo que Se estaría mucho mejor ubicado En el asiento azul de él La tiene El equipo de Tenías que haber tirado El equipo Twitchero Juega en zona defensiva Con Víctor Víctor que toca en esa banda Buscando a su compañero A Eh Sergio Recuperó el equipo De podcast celeste Aplaudo tu visión Para detectar jugadores Desde ahí Porque yo no vi un Un chingo Eh A veces A veces la intuición Y la exposición en el campo Influye Sí, sí Tú te la juegas Yo me la juego Recuperó Ojo el tiro Desde fuera del área Puede ser gol Fuera Madre mía Lo intentó desde Treinta metros Yo creo que más de treinta metros Eh Pero Madre mía O sea Están intentando Tiros desde Su casa Hay un jugador Tendido sobre el tapete Pero Buena ocasión Para el equipo del Podcast celeste Que de momento Está siendo la voz cantante Y sinceramente Yo creo que se han dado cuenta Que ese portero es un amigo Porque ya es la segunda vez Que le tiran desde muy lejos Sinceramente No sé Es importante probar al arquero A ver cómo responde Es muy importante eso Porque ese portero Está muy adelantado El tiro llega ahí por dentro Y es una tragada La tiene en corto Valle El super Como le llaman El equipo del Tenías que haber tirado Sale con el balón Controlado Toca para Dani Dani Quería buscar a Vice Balón largo Bien Recuperó ahora Santi Balón Que despejó la zaga Del podcast celeste Sacará de banda Tenías que haber tirado Bueno Vemos que Lo intentan Más o menos A su forma Intentan buscar también Valores más largos Meten centros Laterales Pero bueno De momento parece que La defensa está muy atenta Y de momento Pues Yo no le estoy viendo peligro Todo lo contrario Que podcast celeste Que está atacando mucho mejor A ver si sigue así Todo el partido Y Cae pronto el primer bolito Balón Que Fue directamente al área La caza Un jugador del equipo Del Tenías que haber tirado Y Es el número 5 Es Jorge Por tanto Ya ha habido Una modificación Saque de banda forable Tenías que haber tirado Han hecho un cambio Creo que sí Porque no figura Como titular Jorge Ya han hecho un cambio Sí Madre mía Sí que tardó un poco tiempo En hacer cambios Ahí está El equipo de Tenías que haber tirado Es Tomasiño Que está jugando como central Pero parece que es Lionel Messi Le pega con el exterior Y en dos tiempos Atrapa David Se nota que Yo creo que Es el mejor del equipo Lo sabe perfectamente Y Y se ha puesto Por asegurar un poco La defensa Pero yo creo que Él es consciente De que es el mejor del equipo Y prueba Desde ahí Porque creo que Sabe Valor largo Que iba para Isma La verdad es que Isma Estoy viendo a Nuestro editor En un Momento De forma Bueno Y eso que me confesó Hace un tiempo Que estaba lesionado O sea que Para estar lesionado Ahí lo tienes ¿Cuándo? En algún momento No hay nadie que parece Que no esté No esté con ganas Yo no veo nadie Que vaya en donde Por el campo No En el momento En el momento Todo perfecto Sí A ver también Tienen que tener Muchas ganas O sea Es un partido Que tiene su rivalidad Su pique Y es bonito Que salgan con ganas Vamos Yo me imagino Que tienen Todos muchos ganas Que salía a jugar Y los que están Aquí tendrán ganas De entrar en cualquier momento Ahí está la carrera De Jorge Ante Alex Villa Bien Recuperó la posición En la traje izquierda Del podcast Celeste Balón para La posición De Abel Morrazo No No era Abel Morrazo Era Samu Santiago Perdón No no era Samu Santiago Samu Santiago Samu Santiago Que está jugando Como extremo ¿No tienen los mismos Dorsales? ¿Eh? ¿Cambiaron los dorsales? No 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 Sigue siendo los mismos Es el 15 Samu Santiago Entonces lo estoy viendo En SD Lo estoy viendo No en HD La tiene Tomasiño Que ahora Ha adelantado su posición A Centrocampista La puede tener El equipo De tenías que haber tirado Queda muerta la bola Continúa el peligro La pone desde el carril derecho Directamente Fuera Directamente A la Afuera del campo Sacará de portería David Están jugando con mascarilla Me parece No sé Un suicidio A 32 grados A lo mejor está allí A pleno sol Porque encima No le está pegando En nada De sombra Y con mascarilla Hay que ser un valiente Pues la verdad Que si son Los centricos guerreros La va a poner La va a poner En circulación David Vamos a ver Que tal saca de portería Recordemos que este fútbol Sala Este portero Y está jugando con mi camiseta De portero Balón arriba de David Vamos a ver Hasta donde la saca Bueno Cuidado eh Hasta el centro del campo La prolongación Que intentaba Alcanzar un jugador Del equipo del podcast Celeste Ahora estuvo bien Creo que fue Mister Quien Tocó la bola Es muy difícil Apreciar Quien es cada quien Estoy El cámara No se mueve Está en la sombra Tranquilito Aún así Agradecer al cámara Que sin el cámara Podríamos estar narrando esto Esto es Esto es espectacular Le va a poner Tenías que haber tirado Balón al área Puede ser esta El remate Que para donde David Que para donde David Aplauden desde la grada Acaba de tener La primera clara El equipo de Tenías que haber tirado Madre mía Cuidado Cuidado Si le ha parado El tiro iba afuera Desde aquí No he sido capaz De detectarlo No he entendido Que fue un reflejo De David Si si Fue parada David Si le ha parado Si no fue bueno Parada David Ahora se ha quedado Para el equipo Del podcast Celeste La va a poner En circulación Desde la banda Izquierda Villa Balón Para la posición De Morrazo Con el número 7 La perdió Morrazo Recuperó ya El podcast Celeste Era Juanito Toca Mister Balón en largo Directamente a las manos Del cancerbero Otra vez Están probando Desde su casa Ponen aquí El cámara El cámara El cámara Si 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 Están espabilando Ponen por aquí Por el chat Ignacio SG El cámara Se mueve menos Que David Costas Sinceramente Yo si fuese El cámara Habría cogido Un sitio mejor O sea Me hace que Si te fijas Que por la tierra Está la chica De la derecha Están a la sombra Y el tío No se quiere meter A la sombra Aunque le paguen O sea Él está cómodo En su sombrita Y nos comemos La columna Entonces Pues se ve complicado Pero yo no entiendo Yo también estaría a la sombra No no Es un auténtico fenómeno El tío Bueno de momento Que os parece Que os parece Como está siendo el partido Está siendo un partido Chulo Yo la verdad Que me lo esperaba Más entrenado No se hasta que punto Van a aguantar Este ritmo Pero de momento Está siendo un partido Muy detenido Está siendo chulo Visualmente No se está haciendo espeso Porque quizá Con gente menos experimentada Sería más complicado verlo Pero de momento Está muy bien Balón arriba La intenta pugnar El equipo Yo creo que hay Juego peligroso Lo pidió Mister Diego Mister Mister Celta Pero el árbitro Colegiado José Manuel Torres Castro Que dijo que no era nada Balón arriba Va a llegar Manso A las Tierras del Cancerbero De Iago Del equipo Tenéis que ver Tenéis que ver tirado Balón largo Tiene que salir David Se la come Puede marcar Gol Gol De Tenías que haber tirado Se la comió El cancerbero David Y acaba de marcar El equipo De Tenías que haber tirado El 0-1 Un balón largo Le comieron la tostada A la defensa Del podcast celeste Y acaban marcando 0-1 No sé quién fue El autor del tanto A ver si Somos capaces De Somos capaces Hace 5 minutos Igual que Vemos que Tenías que haber tirado Estaba empezando A mostrar un poco más Ya había avisado Con el paradón De David Y ahora la segunda Llegada Mucho más clara Y Termina Es la ley del fútbol Creo yo Llegas 2-3 veces No marcas Y en la siguiente Te la devuelven Pues marca Tenías que haber tirado Tenemos que preguntar Quien fue el autor Del primer tanto 0-1 A los 14 de partido Se adelanta el equipo De Twitch No contaba yo Con un gol tan pronto Pues Ha llegado a los 14 de partido Y ponen aquí En el chat Se veía venir Ya que solo dan Patadones hacia adelante Y combinaron Desde que empezó el partido La verdad es que sí Es que Empezaron bien Pero Sí Es que ahora solo están Cuando a eso Patadones directamente Buscando a Samu Santiago A A Isma A Morrazo A Bel Y no están encontrando No están encontrando Ningún tipo de solución Ojo La pérdida del equipo Del Podcast Celeste La puede tener aquí Es el número 10 Es Varo Buena bola El remate Que paradón El rechace Fuera Madre mía Ahora el Podcast Celeste Tiene que pedir la hora Porque Está No la hora no Porque están perdiendo Bueno La hora no Porque están perdiendo Pero vamos El descanso Sí o sí Porque Tenías que haber tirado Está Jodido que faltan 30 minutos Ya Pues madre mía Yo creo que ya no hay que probar Más al arquero desde afuera Hay que tratar de llegar al área Pisar el área Y recién rematar Allá dentro Balón de Sergio Despejó la defensa del Podcast Celeste La quiere ganar ahora De una forma No muy ortodoxa El equipo Recuperó Aunque Cuidado esta acción La tiene Oscar Mariño Ahí está Mariño Saque de banda Favorable Al Podcast Celeste Ahí está Oscar Mariño Conjugando con el dorsal Número 8 Ponen por aquí La que acaban De perdonar Sí es que se ha venido abajo El equipo Yo creo que Tendrían que actualizar El marcador No sé si A lo mejor La han urlado Por fuera de juego Es que Máuel El realizador La tiene Tenías que haber tirado Mariño Que Veremos si es capaz De darle un poco De Frescura Al equipo Como Punta En el Equipo del Podcast Celeste La maneja ya En zona Defensiva El equipo Es Peter Pedro Castelo Peter Que toca para Villa en banda izquierda El lateral zurdo Del equipo Ahí está Para la posición De El dorsal 11 De Santi Recuperó Tenías que haber tirado La va a poner Pablo Pablo Vemos a Mister con el número 12 Ahora con el 14 También está El Jugador Creo que Shacobe Pero Veo mejor Veo mejor Tienes que haber tirado Ya han actualizado el marcador No, no Sí, ya veo que han actualizado El marcador Pero bueno No es que estoy mejor Están jugando contra nadie Lo que no están haciendo nada Empezaron bien Se vieron un poquito por encima Vieron que ese portero A lo mejor No era tan bueno Y Lo van a hacer Lo que realmente Lo van a hacer Van a dar melones Y así no van a llegar A ningún lado Es que No La tiene en defensa El equipo De Tenías que haber tirado Que por lo menos Está jugando con un poco De De Rigurosidad De rigor táctico A este ritmo O sea Se crean con el rosco El marcador El marcador El marcador O sea Sí, sí, sí Como pretenden estar Todo el partido tirando De 30 metros A ver si Alguna la marca Intentando hacer tiros De Bleacher Report No van a ganar Ponen por aquí Me recuerda al Celta de Oscar Pues nunca mejor dicho Nunca mejor dicho Es el Celta de Oscar El podcast del Este Es el Celta de Oscar Por lo menos Es pasar bien tirar Es que Estos están intentando Tirar Desde 50 metros A ver Igual A ver Igual alguna la prueban Y acaban marcando Pero Sería complicado Que suceda eso Ojo El centro Queda muerta Recibe de nuevo La bola Pablo Que intentaba Un sombrerito Estuvo perfecto Un defensa Del podcast del Este Y creo que saca de esquina Sí Estaba bien Pues No Saque de banda Saque de banda O no Corner Sí Saque de banda Ya efectuó el saque de banda Tenías que haber tirado De nuevo Saque de banda Aunque en esta vez Favorece al equipo Del podcast Celeste Ahí está Oscar Marinho Bregando Ante Casal Perdió la bola Y recuperó Pablo Balón largo De Pedro Castelo Directamente A la grada Del Municipal Yaguaspas Cuncal Ponen por aquí Javi Que falta Le haces el equipo Bueno Es la técnica Yo jugaría un rato De extremo Y un rato de portero ¿Tú crees que le habría disparado La del tío Yo creo que sí La del gol La del gol Sí Le hubiese parado O sea Dirías que ahora mismo Es culpa de David No No es culpa de David Y ir perdiendo Pero pudo hacer más Yo creo que la culpa No es de él La costumbre de atajar En un arco más chico Es totalmente normal Es un fútbol totalmente diferente Es literalmente Un juego totalmente diferente En realidad Y además Achicar Es diferente achicar En fútbol sala Que en fútbol Que en fútbol once Hay pausa de hidratación Ahora A los 20 minutos de partido Van a Refrescarse Y normal Porque jugar Con 30 grados Con el calor que hace Que estoy sudando yo Que tengo la Pensana bajada De la habitación Tengo un calor De mil demonios Imagínate en ese campo Con 30 grados Y jugando O sea Deben estar Asándose literalmente Pero me están pasando bien Que es muy importante Estaba de estar Pues sí Sí, aparte Creo que viene bien Este parate Para reordenar el equipo Yo no sé cuántos cambios Se pueden hacer Pero los haría todos Pues sí Se pueden hacer Ilimitados Pues yo haría Todos los que pudiera Porque Se empieza a notar Que las piernas Están cansadas Al final En un campo grande Yo cogería Literalmente Se faltan los de banquillo Más que nada Por Por tener piernas frescas Si hay alguien Que intenta hacer algo Un poco diferente Antes de acabar El gol Me comentan Desde el campo Que fue De Víctor Ruival El gol Que fue de Víctor Ruival Ahora una aficionada Que quiere salir en cámara Ya has tenido Tu mito de gloria Y los jugadores Que vuelven Al terreno de juego Poco a poco Para continuar Con El encuentro David Ataja Mej Que Fernando Que Fernando ¿Quién es Fernando? Juanito Haktrick Ponen aquí Santiago Expósito Javi Calienta que sales Yo imposible Y ponen aquí Venga un aperitivo Y a seguir Se acercó Ahí el Central Adrián Valle A la grada Para conversar Con algún espectador Y los de Tenías que haber tirado Yo creo que también Están un poco Ya A los 21 minutos Con la soga al cuello Comenta mucho Fernando Pero que salga él a tajar ¿Qué Fernando? Creo que me están tirando a mí Ah Fer Vila Pero de todo lo contrario Lo estoy defendiendo Claro Quien estaba Quien estaba Quien estaba diciendo yo Era yo Era yo Quien estaba Diciendo que puedo hacer más Ah mi primo Eh Me he tajado bien Recuperamos Se reanuda el partido Está chequeando Que todo esté ok El árbitro del partido José Manuel Torres Castro Chequeando que sus asistentes Alba, Juncal, Ayude Y David, Aljan Y Lusquiños Estén situados Y se reanuda el partido Si el árbitro fuese riguroso Habría dos de descuento Cuidado aquí la pérdida Puede marcar el equipo de Tenías que haber tirado El remate fuera Madre mía Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Sinceramente Que la mandó Por fuera de la portería Llega a mandarle un poco A la cepa del poste Y la gol No, yo creo que no Iba muy despacito El tirón salió mordido Iba medio botando La tiene ahora El equipo del Podcast Celeste Ataca en banda izquierda Por velocidad Uy, hubo ahí una caída Y el balón que La técnica del balón A 60 metros Se sigue probando Y sigue sin funcionar Es que Yo sinceramente Creo que si siguen Así todo el partido No van a conseguir Absolutamente nada No, no, no va a ningún lado De momento 23 de partido Ecuador De la primera mitad Podcast Celeste 0 Tenías que haber tirado 1 Vale, el gol De Víctor Rival En el 14 de partido En este campo Llega a Espasjuncal Es Villa Villa que toca Para la posición De Mister Ahí está Diego Madre mía De nuevo puntero Lo acaba de meter Puntero de país Intenta hacer falta A Javi Al jugador De tenías que haber tirado Ahora Se la come Un jugador del equipo Del Podcast Celeste Intenta Ir bien A Bell Lijo La bola Que continúa En posesión De Tenías que verte Lo que pone el centro Despeja la faga Y No sé que ha pitado Ha pitado falta A favor Del Podcast Celeste ¿No? Yo creo que le ha hecho un favor A la verdad Aquí a Podcast Celeste Porque estaba sufriendo No sé si ha pitado falta O lo que ha sido Ha sido para el juego Porque ha visto que se ha hecho daño Vamos a ver que hace Pero No sé si ha habido algún cambio No sé si tú lo puedes detectar Mejor si ha habido algún cambio Sí, sí, sí Ya ha habido cambios Ya ha habido cambios ¿Ya ha habido cambios? Sí Ponen por aquí por el chat Ponen aquí por el chat Víctor Espósito Que estaba comentando antes Lo mío La defensa del podcast Tapa menos que un tanga Una declaración que hizo Yaguaspas hace unos meses Con Emre Mor Una entrevista a DJ Mario Y otro comentario que ponen por aquí Pone Ignacio SG Juega Morata En tenías que ver tirado La gente La gente se lo está pasando pipa Podría haber ganado 4-0 La saca David de portería La caza ya El equipo del podcast celeste Puede ser buena Balón largo No, fue muy mala Ojo a la pérdida Puede marcar el podcast celeste Se retiró Creo que fue Isma A punto de marcar el podcast celeste Y aquí El fallo fue del cancerbero De tenías que ver tirado Sí, sí, sí Cuidado Tiene el balón En una superioridad numérica Y vamos La liga al segundo La intenta sacar controlada Que bien lo hizo ahora El defensor de tenías que ver tirado Que hay que decir una cosa Sacando el balón Excepto en esa ocasión Están sacando el balón Con mucho criterio Parece un equipo No digo que profesional Pero sí un equipo Que ya ha entrenado Algunos días ¿Crees que han entrenado Algunos aquí? Por lo que estoy viendo Yo creo que sí Están Se entiende bastante Algunos habrán salido Juegos una pachanguita Con sus colegas Pero deberían haber entrenado juntos Lo dudo Se la intentaba llegar ahora Creo que era David Pérez Recuperó el equipo de Tenías que haber tirado Era el número 10 Era Varo Ojo a la recuperación Cámara por favor Enfócanos el partido Ahí está la pared Puede poner el centro Desde el carril izquierdo No vemos nada Cámara por favor Pon el centro Despecó la defensa Tenías que haber tirado Ahí el cámara Que no estuvo Fino Cambia Cambia Cámara Cámara Ahora Ahora Estaba enfocando a las chicas El cámara está lo que está El cámara está Más teniendo las chicas Que del partido 26 de partido En el campo Yago Aspas Juncal Ocasal Pone aquí El número 8 Podría hacer un desmarque El número 8 Del podcast del este Que es Oscar Mariño Jugador De los más veteranos Del equipo 20 y pico años Tiene Oscar Mariño Le pega Oscar Mariño A las manos De Iago Que manía Que manía Con tirar al portero Desde ahí ¿No? Si, si Ya ¿Cuántos tiros han tenido Desde esa asistencia? Yo creo que 4 o 5 Yo soy el entrador De todo Solo meto uno con Iago Marci Que yo creo que está enfadado Desde la grada Bueno, desde la grada No, desde el banquillo Desde el banquillo Ojalá 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 Es Yo la única incógnita Que tengo de cara A los penaltis es Se levantaría el cámara Enfocarlo O se quedan así Aunque no está Para la columna El punto penalti ¿De verdad te quedas así? Yo creo que se quedaba Metá Para mí Es un impedimento técnico No lo creo Que no lo mueven Y le voy a vivir Eso sí Yo creo que Al descanso Son buenos Y Que no lo muevo Bueno Mientras tanto Que el partido Está Parado Aprovechar Para deciros Que podéis Ya podéis Inscribiros A la Academia Náutica Vela Morrazo Con un 10% De descuento Con el código Podcast Celeste 10 Tendréis un 10% De descuento En la titulación Náutica Aprovechar esta Maravillosa oferta Un 10% De descuento Con el código Podcast Celeste 10 Y Por supuesto Anotaos Si queréis Conducir Motos de agua Yo este momento No tengo moto de agua Yo prefiero Pero si me la pillo No lo dudaré Código 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 Podcast Celeste 10 Vela Morrazo Academia Náutica En Moaña A mí me queda un toque lejos Pero para la gente Que esté en Vigo Y en Moaña Que quiera Secarse el título De moto de agua Pues ya sabe Vela Morrazo Con el descuento Podcast Celeste 10 La tiene Sí Ahora se estaba complicando Tenías que haber tirado La silla de balón Tengo que decir una cosa Me han mandado a hacer la publicidad Y me estaba riendo Mientras que la hacía Ojo el tiro Gol 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 Del podcast Celeste Gol En el minuto 29 de partido Se remate desde Fuera del área Menudo golazo Con el exterior de la bota Creo que fue Si no me equivoco Yo diría que sí Fue con el exterior de la bota Menudo golazo Acaba de marcar El podcast Celeste Que barbaridad de gol Y no sé quién No sé quién fue el goleador No sé quién fue el goleador Pero menudo golazo A la cepa del poste Con el exterior de la bota Hay cambios ahora en el equipo Del podcast Celeste Javi Subinos el micrófono A los dos Que nos escuchan bajo Ahora, ahora, ahora A ver si se escucha mejor ahora Ahora nos escucha mejor A ver si ahora se escucha mejor Hola, hola, hola Yo creo que sí La parcialidad El canto de goles No se nota para nada Hombre, a ver Estamos en el canal De podcast Celeste Si quieres canto más El gol del otro equipo Que el nuestro Ponen aquí Los milagros existen Yo la verdad es que Después de De cómo empezó el partido Y cómo estaba yendo No daba un duro Por el empate Entre tres descansos Bueno, espérate que ahora hay Otra pausa Otra pausa de hidratación Bueno, aquí no sé Andan con chiquitas Acaba de marcar Oscar Mariño El empate El número 8 Le decíamos Marcó Oscar Mariño El empate 1-1 Minuto 30 de partido Pues yo sinceramente No esperaba nada Y acaba de marcar Oscar Mariño Increíble No, no No daba la sensación Pero parece que la técnica Esta de tirar de 30 metros Está fluida Sí, sí Y acaba de funcionar A las maravillas Un poco de colaboración Del portero Que debe ser El colega Iván Villar Pero otra cosa No se me ocurre Pero bueno Está planificado Al final Que conste Que la presión Esta que estaban haciendo La salida de balón Porque se la estaban jugando Mucho sacando todo el rato El balón en corto Presionaron bien Ganaron un balón Que habían despejado por arriba Y ahí llegó el gol O sea Pues ha marcado Oscar Mariño El empate Comentan aquí Cagamos Publicidad de Operación Camarón Y Sinceramente Ahora Hay que ir al cine De nuevo Y hay que apoyar La cultura europea Con la nueva película De Mediaset Para Telecinco Cinema Operación Camarón Trata de armas Corrupción Sobre todo Muchas risas Operación Camarón No se lo podéis perder Comentan por aquí Que ha habido Un lesionado Ha habido Alguien que Ha tenido problemas Con la clavícula Y viene la ambulancia Ojo Ah Por eso Es el primer partido Si Yo pensé que era Porque Dicen aquí Que es Víctor Rival El autor del tanto Pues Víctor Rival Que Tiene que Tiene que Venir la ambulancia Y ahora Y ahora estamos Ya con la imagen De La charla Esperemos que no sea nada Pero Mientras que llega la ambulancia Y demás Bueno Pues se para el partido Sí Ojalá que Ojalá que No sea nada Pero Si es de la clavícula Qué cagada Bueno Al final Estas cosas Pueden pasar Sobre todo Me imagino Que no vendrán Con una gran Pre-temporada Por detrás Y al final Le llevas un golpe Malo Salgas Malo Disputado Te la pega Así Te ha dos baños Al final No creo que haya pasado nada Al final No parecía demasiado grave Ni nadie se alertó Porque fue el golpe este Del En el área Del otro lado ¿No? Sí Pues Esperemos que A Víctor Rival Si es él Porque nos comentan aquí Que sí que es él Es el dorsal 21 Es Víctor Rival Esperemos que no le pase nada Que pueda Recuperarse Y Dicen que viene la ambulancia O sea Igual Ha habido alguien Con Con otro Con otro problema No sé No Pero los problemas de clavícula Necesitas alguien Que sepa Sí No sé Yo no Yo me habría Me habría llamado A la ambulancia Por un golpe de clavícula Así que no sé Si habrá sido por eso A lo mejor no hay un golpe de calor Alguien O sea Que tú fijas La que está pegando Yo ahora mismo estoy sufriendo Y estoy en una habitación No, no Yo estoy Si Si pongo Si pongo Si pongo Si pongo el El ventilador Cuidado Es más Es que lo que voy a hacer Yo la pausa No he ido de atracción Sino la pausa de ventilación Voy a por el ventilador Yo si pongo el ventilador Esto parece una nave Nave espacial Hombre Debe sonar Bueno pues esperemos Que Víctor Este lo mejor posible Que Bueno Están aquí haciendo Entrevistas Si os parece Vamos a Escuchar un momento Lo que Lo que dicen Dale Vamos allá Bueno pues no No nos dejan Ah Juntito De momento De momento El partido iría a penaltis Quiero ver yo Como lanzo los penaltis Esta gente No, no Se va a cumplir Mi porra Le erré en los goles Pero Se va a cumplir 3-1 Acordate Si Y parece ser Que también hay alguien Con un golpe de calor En el campo O Creo eh En el campo Me están Comentando una cosa Continúa un momento Ahora tú Fer Que voy a escuchar un audio Que me están Hablando sobre el partido Y Continúo Dale 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 Vamos a ver Que Esperemos que no Que no sea nada El clima El clima Está bastante complicado Entendemos Y Bueno Con un partido De estas características Donde quizás En los primeros minutos Te querés comer la cancha Esto es muy normal Así que nada Bueno Hay que estar más atentos Con la hidratación Y Tomarlo un poco Con calma ¿No? Me comentan Me comentan por aquí Que hay que No sabemos si es Dani O si es Víctor Estamos intentando Adiguar Que hubo un mareo En el campo Y no sé cuánta instancia Está en el campo De un hospital Pero vamos Te vas andando O te pillas un taxi Si viene una ambulancia Es porque el chaval No puede ir Esperamos un momento Vamos a escuchar a Samu Santiago Hablar Que fue un precedente También Madre de Dios ¿Qué opinas de este iniciativo? Está muy bien Está muy bien Y hay que hacer más Sobre todo por una persona Que conoce Y conoce esto Desde hace dos semanas Está bien Pues las declaraciones De Samu Santiago Juegos del podcast El este Respecto a Bueno Ese golpe de calor Que ha tenido Un jugador del equipo Rival Rotura de clavícula Comentan por aquí Sergio Pero ¿Quién ha sido? Es que estamos viendo Si es Dani O si es Víctor Rival Estamos intentando Indagar Pero no sabemos Quién ha sido Bueno Estamos hablando aquí Un jugador del equipo De tenías que ver tirado El tiempo que sigue corriendo 37 de partido Llegamos 8 minutos Con el partido parado Por eso Y comentan por aquí Víctor Espósito Javi No había hora Para jugar Nuevo O algo así A ver El partido se hace Cuando nos dejan Con jugar El muaña Nosotros Nos tenemos que adaptar A lo del tiempo No sé si puedes No se puedes pinchar La señal de Lucas Que está hablando Y a lo mejor está comentando Algo de la mesa De un chico Vamos a pinchar La imagen de ellos Justo se acaba de marchar No sé A ver si podemos Escuchar lo que dicen Vamos a escuchar lo que dicen Porque si dices mal O su apellido Te llama a casa Por teléfono Por teléfono Por teléfono Tenemos con nosotros Al señor Para mí La clase del equipo Le gusta menos correr Ahí está Te lo juro Que a mí Varo Declaraciones ¿Qué te parece La iniciativa Y el partido? No, la iniciativa Muy bien Bueno Pues he parado La señal Volvemos aquí A A la señal nuestra Pues nada Sigue aquí esto Dijo Morrazo Sergio Sala Al campo Dijo Morrazo Un rato Sí Me da atención Que se debe jugar Con tapabocas Debe ser incomodísimo Es la norma La norma que nos obliga La Xunte Galicia Ponen aquí Que rompió clavícula Que es lo que Nos están confirmando Pero tenemos Informaciones difusas Madre mía Bueno Pues recapitulamos 1-1 De momento En el campo Lleguas Pascuncal Empate a 1 Marcó Por parte de Tienes que haber tirado Víctor Rival En el 14 de partido Empató Oscar Mariño A la media hora de partido Con un remate Desde la frontal del área Con el exterior Con muchísima clase 1-1 El partido que lleva parado Ya casi 10 minutos Porque alguien Ha roto La clavícula Y no tenemos Información ninguna Estamos desinformados Completamente Esperemos Que el jugador De tenías que haber tirado Se recupere Que Haya sido todo un susto Mientras tanto Que le están haciendo La entrevista A Diego Muñoz ¿No? No lo sé Porque me acaba de saltar Un anuncio ¿Cómo como anuncio? Si te estoy compartiendo pantalla No, pero yo lo estoy viendo Por tweets Que si A mí se me cae La llamada Si Si Me pongo a compartir pantalla Vamos Creo que ya te había comentado Tengo muchos problemas Con el Con la tablet Con el tema de compartir pantalla Dijo Morrazo Un fito Ah, o sea Que fue uno del podcast celeste Sí, claro Nos estamos intentando Enterar de que he pasado Estamos completamente Bueno, no sabemos nada Es que no estamos en el campo Ni Nos estamos intentando Preguntar a la gente de allí Pero es que no tenemos Ningún tipo de información Sobre el Actualmente Sobre el El partido No sé si está en algún Olor con el móvil O si Sí, sí Estoy intentando Me estoy intentando Me estoy intentando Me estoy intentando Preguntar a ver Que he pasado Pero En fin Comentan que viene ambulancia Eh Rompió clavícula Está mareada del dolor No sé si os dijeron algo Pero ¿Quién fue? Claro Es que el tema es ¿Quién fue? Ahí llega la ambulancia Que llega la ambulancia Al campo Nos la van a enseñar Por supuesto Nosotros no somos como No somos como La UEFA Que la UEFA Y coge Y lo enfocan ¿No? Ya Bueno, pues ya está El partido de nuevo ¿No? Están de nuevo ¿No parece, no? Sí Pues a ver si nos dejan La imagen del partido Del campo Mientras están Toda la charla Y Están mandando aquí Un Posible fractura Ponen por aquí Eh Es que A ver Me están diciendo Todos fractura Pero la fractura Ya la sabemos Queremos saber Queremos saber quién fue El tema es ser quién fue Lateral derecho Puede ser Pero Pero quién fue Es claro Vale Pero Lateral derecho Pero puede ser Es del podcast Celesto Celesto Del otro equipo No lo sabemos La verdad No hay forma Mala de entrar ¿En qué jugada Se rompió En el gol Yo creo ¿No? ¿Se rompió la jugada Del gol? Yo creo que sí Sí, sí Botas Rojas No es de Tienes que haber tirado Llevamos 12 minutos Diciendo que fue Tienes que haber tirado Es del podcast Celeste O sea que es Fito Fue Fito Confirmado Pues esperemos Que Fito Este bien Y Se ha roto la clavícula Y no se la pueden Alguien sabrá En el campo De Atención Eso lo tendría que decir Un médico Me imagino Bueno A ver Ponerle bien la clavícula Supongo que Podría alguien ponérsela bien No sé Yo no Se la ha roto O no vamos Yo no me atrevería A hacerlo No me atrevería A poner bien una clavícula Ni un hombro Ni nada Me daría mucha Mucha cosa Me parece un diagnóstico Muy aventurado Es decir que un chaval Se ha roto La clavícula Pues es lo que están La clavícula Es lo que están diciendo Sí joder Pero bueno A lo mejor es la sensación Que les da Pero habrá que verlo Pues a ver Ojalá que Que Fito esté bien Por supuesto Que se consiga Recuperar lo antes posible Que Sus dolencias No sean Eh Está la ambulancia Está diciendo Que está la ambulancia Está la ambulancia En el campo Es que si es algo Complicado De la clavícula No voy a poner imagen No voy a poner imagen Pero está la ambulancia En el campo Sigue la ambulancia Porque tampoco la hay ¿No? Sí, sí, sí Yo la tengo No me dirás ¿Cómo la tienes tú amigo? Por WhatsApp Me acabas de mandar Eh Primicia 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 Exclusiva Pon la imagen en Primitia Pon la imagen en Primitia Que ganamos unas views La ponemos La imagen Sí, sí Dale, dale 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 que le ha hecho las caras No se paga sola ¿A qué sin aquí? Vamos a intentar ponerla Con el WhatsApp Mientras tanto Sigue hablando vosotros Que yo estoy aquí Ocupado Hablar vosotros Tampoco es mucho De comentar A ver si el partido Será nuda Porque Más de uno No habrá entrado La caca Como si no habrá entrado Un golpe de calor A alguien Aparte No sé No sé cuánta Luminación tendrá En ese campo Se van a hacer Las nueve Ahora No sé Cómo estará Las diez y media Vamos Si sigue tardando Tanto En reactivarse Pero si hay una ambulancia No sé si el partido Se va a ganar Todo esto Es que es complicada Es fácil la verdad No voy a poner la imagen Mejor no la voy a poner Por respeto al chaval Pues el partido Que está parado Desde hace Ya un cuarto de hora ¿En qué minuto estamos ya? Todo esto En el 45 Pues tenemos el desconto La primera parte 1-1 Supongo que tendrá que Yo creo que Nada dentro de haber parado El El reloj Pero lo que no Lo que no pararon Fue O descontar O descontar Lo que Se ha perdido Que han sido 15 minutos Sí Sí Le agrega 15 minutos A ver qué deciden Allí en el campo De momento El partido Que sigue parado Por Que el jugador Del podcast Celeste Fito Se ha Roto la clavícula Le mandamos Nuestros mayores Deseo No es mayor fuerza Para él Que se recupere Lo antes posible Y nada Vamos a hablar un poco Del partido De lo que está siendo el partido Empezó mejor el podcast Celeste Después Tenías que haber tirado Que tuvo el dominio Del partido Durante muchos minutos Hasta que Mariño Con una jugada Donde Es verdad que Yago No está bien colocado Es un buen gol De Mariño Con el exterior De la bota Sí La verdad A ver Te van intentando Tirar el marcar Desde ahí Y eso hace un muy buen rato O sea Que no Tampoco es algo nuevo O sea Ese tiro lo habían probado 20 veces Y al final A la 21 Entró Un tiro muy bueno Porque la verdad Es que el tiro Va con el exterior Es un golazo Pero la verdad Es que ese es el plan Del principio Esa es la sensación Que da Que era probar El portero Desde lejos No sé si se conocen El portero Y saben que a lo mejor No es tan bueno Como ellos piensan Pero desde luego El portero No ha tocado En ningún momento Nos comentan Por aquí Ángel Pérez Es Fito Que es un dato Que ya lo sabíamos Pero bueno Nos agrega Que es la clavícula Derecha Y va para Povisa Bueno pues A ver Que nos dicen Por aquí Está la ambulancia Se le salió la clavícula Dicen golpe de calor Y se le salió Un golpe de calor Tuvo Es que En estas temperaturas Se le ha visto Que esto podía pasar Si Y eso que Aún pararon Para ir a las En el 20 O sea que no Digamos que no No estuvieron 30 minutos De seguido Y tú ¿Tú caerías ahora Jorge? ¿Renaderías el partido 15 minutos Hasta el descanso? ¿Ya no lo Añaderías? ¿Continuarías A la última mitad? O sea no ¿Juerías más de la primera mitad? ¿Qué harías tú ahora? Hombre Si Quiero seguir jugando El partido No tienen que jugar Desde el momento En el que se Que sucedió todo Es decir Continuar el partido Es del 30 Al final Pues bueno Están teniendo un descanso Siempre y cuando Ellos tengan los ánimos De continuar el partido Porque a lo mejor No sé Yo si fuese mi amigo El que le acabe de dar un chumbo Si no es del 30 Si lo quieren terminar Que hagan un paripeca Yo creo Yo creo que Se ve en la cámara Cuando le pasa A Fito Que se le sale la clavícula Creo que se ve En el momento No sé ¿Qué hicieron un clip de esto? No Jodeme No 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 Tío Pero No sé Ah Vale No se ve nada Están por aquí Si Hay que ver el tiempo Que tarda en resolver El tema de De la amplia de la ansia Y demás En base a eso Van a tomar una decisión También por el club ¿No? Porque lo van a dejar Todo el día Pero es lo que pone Ignacio Ahora bajará un poco La temperatura Ahora a partir de las 8 Va a bajar la temperatura Un poco Claro Esto es parte De la marcia y estrategia Baja la temperatura El equipo empieza a jugar A lo mejor Claro Mira la estrategia Vale Pues el partido Que parece que ya Se ha reanudado Se ha reanudado ya el partido Y ahora Tenemos que ver La incógnita más importante En qué minuto estamos Y ojo que hay otra caída Ahora Bueno Esto ya es Se está montando la marimorena Ahora en el partido Ha habido otro jugador Que está tomado en el césped Se ha reanudado el partido Hace unos instantes Y Y no sé Pues A ver qué pasa Está ahí Andrés Weiss Está por ahí también Ahora Lucas Celtangana Colocando así en sus puestos Y sacará de banda El podcast celeste La tiene el equipo De youtube Recuperó Tenías que haber tirado La presión Recuperó La bola El equipo Podcastil Podcastil Hombre No hay gentilicio Para decir podcast celeste Pues podcastil No sé tío Los chavales del podcast Los chavales del podcast Ojo La balón en profundidad Leyeron las intenciones De Esa jugada Y recuperó Ahora tienen que Ir con calma Punta pie arriba Vamos a ver Quien la pelea Y Ahora Hay sombra Y hay sombra En el campo Me pregunta es ¿Crees que el cámara Bajará un poco la cámara Para que veamos La mitad del campo Que nos falta o no? Bueno lo sé No lo sé Eso no va a suceder Ahora mismo Toca el valor En la tarea izquierda De podcast No lo vemos La tiene el equipo Del podcast celeste Pues mira Ya tenemos solución Están en el 33 partido O sea que se va a jugar Todo lo que queda De Primera mitad Y La segunda Pero bueno Con 15 minutos De De descanso Han tenido Yo creo que ahora Si que les da para aguantar Hombre Debería Debería La segunda parte Va a ser un poco lo mismo Si Si comentan aquí Que ha sido Fito Y tenemos que ver Que pasa con él Ojalá que se recupere Y en cuanto tengamos noticias Os comentaremos Es David David Que buena de tacón para Mister No llegó la bola De nuevo al Capitán del podcast celeste Recupera El equipo Visitante La verdad es que ahora Ha bajado un poco Yo creo que es normal Por la pausa De 15 minutos Ha bajado un poco El ritmo del partido Ahora sabe que están un poco más De forma de pachanga Antes era un poco más serio El partido Pero ahora sí que están Un poco más pausados Un poco por el calor Y demás Y el cansancio Más que eso Que cuando tú Sales a correr Y te paras en seco Durante 15 minutos Pues luego estás un poco Sin energía Al final es lo que pasa Y es como que te acostumbras A estar sentadito Otra vez en el banquillo O parado Y pues las piernas se duermen ¿Sabes? Y yo creo que lo que está pasando Todos con lo mismo Nadie tiene ganas de correr Tienen ganas de que llegue el descanso Y que los segmentos 45 minutos Pidieron un poco de ritmo Pero vamos Que ahora vamos a ver Todo muy paradito Que es lo que está pasando Ha habido un cambio Ha habido un cambio En tenías que haber tirado Ahí está Villa Villa que toca para Oscar Marín El autor del tanto Que me está sorprendiendo La verdad Ojo Morrazo Creo que era el que intentaba Marcharse Y ahora ataca el equipo De Tenías que haber tirado Cortó Peter Ahí está Peter Peter que Continúa Toca la bola para Shakove Ahora se para la imagen Del stream Pero recupera el podcast celeste Es Mariño Mariño utilizando su gran envergadura Para llevarse el esférico La intentó Ahora yo creo que Es una especie de caño Pero recuperó el podcast celeste Es Diego La perdió Diego Intenta ganar la Isma Balón en largo Para la carrera de Béis Atrapó David Importante saber que el portero está al loro Si, si, si Que está atento La juega En banda La juega Lo más importante es que Nos ha bajado la cámara La juega Isma Isma Cambio de orientación Para la posición de Abel Abel que no se complica Y manda un puntapié La ganó Que buena la jugada Que acaba de sacar el podcast celeste Balón en largo Ahí falta Si que la falta Pero yo hubiese dejado de seguir Pobre Aquí hay una ventaja clarísima Yo hubiese dejado de seguir No sé si hay tarjetas Porque el podcast celeste Estaba con un ataque prometedor Pero bueno Ahí el colegiado Torres Castro Que ha decidido pausar El juego Indicó infracción ¿Aquí hay tarjeta? No, tarjeta no No, no No digo que si hay tarjetas Porque si no hay tarjetas Esto no tiene mucho sentido Estaba haciendo publicidad De una cuenta de Twitter De abancada La cuenta que lleva Ruli Está un poco aquí gestionando La tiene Podcast celeste Es Diego Diego que toca atrás para Peter Peter que No sé Se está teniendo los problemas No vamos Sí Podcast celeste Lo he sacado fuera Y yo creo que hizo bien Porque se estaba liando Sí Ahora ¿Qué ha pasado? Descanso No sé qué ha pasado Descanso tiempo de hidratación Otro tiempo de hidratación Pero es el juego de 5 minutos Yo creo que es tiempo de hidratación No es descanso Es tiempo de hidratación ¿Otra vez? ¿O han jugado O han descontado algo? Porque han jugado 5 minutos Espérate que no haya dado Otro chungo Tío Alguien O sea es que no sé Pero No he comido mucho esto Creo que es descanso Pues sí El tiempo está parado Descanso Descanso Pues el árbitro Tiene que cambiar las pilas Al Cassio Pues Se han jugado Se han jugado 6 minutos De 15 que se han perdido Pues ha estado muy bien El árbitro La verdad Ahora lo único Que tiene que llegar a casa Es Coger Entrar al buzón Del mail Y ver como le ha llegado Una carta Diciéndole Oye no vas a perder Nunca más en toda tu puta vida No tío No Recordemos que De los tres colegiados Del partido Son federados Son de la selección gallega Joder De la selección gallega De la federación gallega Ah vale Vale Pues Todo indica Que es descanso Que es descanso No tengo muy Muy claro La verdad Pues Tiempo De descanso Yo sinceramente Creo que ya estaban descansados Y Y yo te voy a decir una cosa Beltrifer Es la retransmisión Más complicada Que he hecho en mi vida Joder Como para no Como que está parado Cada 5 minutos No sé si estás comentando La NBA O estás comentando Por cierto Que opinas Que opinas De la NBA De las finales No la estoy siguiendo mucho Entre que han llegado Dos equipos un poquito Mickey Mouse Tío A las finales Tío Pues no mola mucho A mi Hombre Yo prefiero que gane Sanz Pero es impredecible A mi es que gane Antetokounmpo No me molaría nada Porque no me apetece nada Haber postes de 4-3-3 Con cara Antetokounmpo Pero Me da un poco igual La verdad La NBA Si hubieran llegado El Clippers Al final Hubiera estado Mucho más entretenida Pero con Sanz-Bags Me hubieran un poquito Pues Tiempo de descanso En el Aspas Junkal En el campo Moñés 1-1 Recapitulamos Minuto 14 Gol de Víctor Rival Para Tenías que haber tirado Y en En el 30 Marcó Oscar Marinho Tuvo un golpe de calor Y una rotura de clavícula Cito Que está Siendo trasladado Al hospital de Povisa En Vigo Y Se ha parado el partido Y han jugado 5 minutos O sea que Se han jugado 35 minutos De la primera parte Ahora estamos Creo que en el descanso Con empate a 1 Entre Podcast Celeste Tienes que haber tirado Hablando de lo Hablando de lo Futbolísticamente Beltri Que ha hablado Del futbolísticamente Que te está pareciendo El partido Pues ha estado Muy bien Sobre todo Me ha gustado mucho El momento En el que pararon El partido Y estuvo también Muy chulo En el momento En el que volvieron A parar el partido Para mi Esos fueron los highlights No, no, no En serio De verdad No entiendo muy bien Por qué Porque han vuelto A Al tener todo Digamos O sea no sé Además es que No sé A ver Es que ahora mismo Estamos En un momento Que estaban con ganas De volver a correr Estaban pillando otra vez Algo de ritmo Y nada Sinceramente Tenías que haber tirado Se podría haber ido Con un par más de goles Sí, sí Una muy buena El portero Yo creo que Fallaron Que fue terrorífico Y no sé quién La falló Pero bueno Partido que está siendo Más entretenido De lo que hemos esperado Y bueno De momento bien Creo que ha sido Novegil Creo que ha sido Novegil ¿Quién? El que falló En la ocasión La verdad es que Desde aquí Vamos Con nuestro Cámara realizador Un poco complicado Detectar quién es El que dispara Pues sí Porque el tío La verdad es que No se lo está currando No sé quién es De todo No se lo está currando Aún así Hay que darle Las gracias Al cámara Tío Por hacer Sí, sí El cámara Se lo está currando Pero no lo suficiente Es como Te has presentado Al examen Pero no se ha probado Eres un poco Hater Por fin Hay que hacerlo Un poco divertido Tío Además Joder El campo Creo que el que está Llevando a la retransmisión Es Luli No sé si no me equivoco Sí, sí Luli es colega mío No sé que no tiene ningún problema Me gusta criticarlo Por diversión No lo hago por malas Pero bueno A ver si en la segunda parte Podemos jugar Más de 10 minutos consecutivos Pues el partido separado El partido separado Veremos si ahora se Recupera Y estamos en directo Vale Me ha saltado publicidad Cuando iba a empezar Una parte Muy bien Perfecto Ah, en la segunda parte ya Pero si no ha pasado Ni cinco minutos de descanso No lo sé No lo sé Yo estoy flipando Yo estoy flipando Tío Yo estoy flipando O sea En prim... Sí, sí Están ya para la cena A mitad Yo no tengo nada Tío Aquí El árbitro va borracho El árbitro va borracho Sí, sí, sí Es espectacular Vale A ver si lo va a hacer Que el que le dé el chugo Para el árbitro Tío Porque no me digas tú Tío ¿Qué hace? Eh... Vale, pues... Pues está Calidad Original Listo Ah, pero van por la primera mitad Ahora No, cambiaron de lado Segunda parte ahora Esa es una parte Sí, ¿no? Cambiaron de lado Cambiaron de lado Esa es una parte ya ¿Pero qué está pasando? Ah, bueno Y ahora está entregando el campo Está entregando el campo Está entregando el campo ahora Pues qué bien Eso, eso, eso es Es parte de la estrategia de Marcia Sí, sí, sí Vamos a desayunar el juego Pues... Segundo tiempo Que va a empezar en unos instantes Está entregando el campo Porque yo creo que el césped Está más seco que una mojama Y el partido que va A... Volver a ponerse en... Movimiento En unos instantes A ver si hay algo de movimiento, ¿no? Pues sí De momento el encuentro que está Parado Faltan unos instantes Para que comience la segunda mitad Recapitulamos De momento Para vosotros Quien está siendo mejor del partido Yo lo tengo claro Para... TQHT Tomasiño El mejor Tomasiño Y para Podcast Celeste Está entre Marinho Que por lo menos lo he intentado Y... Y Isma Sin duda E Isma O... O... Peter Uno de esos tres Para mí el que metió el gol Para Podcast Celeste Y... Para TQHT Ha tirado En... Tomasiño Sin duda Sí Pues va a empezar La segunda mitad Bueno A lo mejor Lo que voy a empezar Es otra pausa Hidratación No lo sabemos todavía Esperemos que no Que ahora tenga más Más ritmo el partido Yo entiendo muy bien Que está pasando Si te sirve De algo Ha entrado Sergiotero al partido Yo no creo Que estoy muy perdido No, no Estamos todos Estamos todos Perdidos Es que Es que Es que Esto es Es brutal Bueno Pues va a empezar La segunda mitad El mejor Sin duda Que es el ritmo Del trabajo Y a lo mejor Con lo que se está parando Mira Te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Quiero que el público Me ponga el MVP del partido Hasta el momento Por el chat Quiero que el público Me ponga por el chat Quien es el MVP del partido Pero para mí Tomasiño O Marinho ¿Cómo que para un niño? No entiendo nada Tío No entiendo nada Tío Esto es Es increíble Bueno Aprovechar para De nuevo Comentaros Que si queréis Sacaros el título De navegación náutica Queréis Utilizar una moto De agua Tenéis Vela Morrazo Un 10% de descuento Con el código PODCASTELESTE10 Recordad PODCASTELESTE10 10% de descuento En el título De navegación náutica Con Vela Morrazo Jugador del partido Shaco De Shaco Si que se están viendo Algunos detalles Pero Yo espero más de él Espero más de él Ponen David MVP A ver David En el primer gol Yo creo que pudo hacer más Pero sacó una clara De Tienes que haber tirado Eso es verdad Ponen por aquí David David Es que David sacó una clara Beltrín Si 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 Está claro Que también Bueno En el gol para mí no falló Pero bueno Hay un fallo de la defensa Entre Entre Abel y Víctor Hay un fallo de la defensa Están muy separados Fallan Y bueno David MVP pone todo el mundo Por aquí Es que David tuvo una Una parada increíble Hay que decirlo Pero Aquí todo el mundo pone a David Como MVP del partido El árbitro Torres Castro Que ya Ocupa sus posiciones Los asistentes también Y va a empezar Esta Segunda mitad Entre Podcast Celeste Y tenías que haber tirado Podcast Partido histórico Dermi Celeste Y esperemos que ahora se juegue En 45 minutos No como antes Que se han jugado 37 Va a empezar La segunda mitad En todo caso El partido que sigue 1-1 Gol De Víctor Rival En el 14 de partido Empató Marinho En el 30 de partido Arrancó el segundo tiempo Juega ya El Podcast Celeste Pues en la segunda parte Nos ofrece un poquito más de fútbol ¿No? La tiene El equipo De YouTube Pone el balón largo Y yo quiero ver más de Morrazo Quiero ver más de Abel El equipo El equipo de YouTube Me ha gustado más Como como Alicinativo Mejor que Podcast Steel Hombre Lo veo más original Sí La tiene atrás El Equipo De Podcast Celeste Aunque la perdió Y sacara de banda Tenías que haber tirado Me ha gustado mucho El detalle La recuperación del Podcast Celeste Espera un momento Espera un momento La tiene el equipo Podcast Steel Ataca En línea de tres cuartos Recupera lo que quieres decir Beltrín Decía nada Que yo creo que lo que ha pasado En la primera parte Y lo he deducido ahora Un poco pensando Es que el tío Ha visto que el partido Se paró Del 30 al 45 Y ha llegado el 45 Ha mirado el rojo Y ha dicho Doy 6 de descuento Pues yo creo que es lo que ha pasado No sé si estoy aquí Imaginándome Pero yo creo que es lo que ha sido La mudó el partido Del 45 Y yo estoy en el 51 Si puede ser Si si Hay falta Favorable a Tenías que haber tirado Y Y por cierto Llevamos una hora y media De stream Y 15 partidos Si Juega atrás El equipo de Tenías que haber tirado Es Valle Ante Mister Ahí está Mister de tacón Busca Recupera el equipo Pelea con la bola Creo que era David Pérez Y ahora Mira Mister Jugando de De media punta Como juega Que clase tiene Media punta Increíble Ha salido con más ganas ahora ¿Eh? Ha salido con más ganas ahora Si 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 La verdad es que si Ahora tiene el equipo Del podcast celeste Es Mister Le pega Mister Desde fuera Atrapó Yago sin problema Pues si La verdad es que ahora mismo En la segunda parte Está haciendo En estos dos primeros ¿Quién más? Ya tienen ganas al portero Si Tienen ganas al portero Libro Vamos La tiene Novegil Presiona Creo que era Shakove Alón largo Para la carrera De El jugador De tenías que ver Tirado Del Número 17 De Diego Muñoz Banda favorable A podcast celeste El equipo de Marcia y la Goa Sacará desde el costado La tiene Isma Isma Que manda Alón largo Arriba No, no, no El podcast celeste Que sigue jugando Con Como sabe A la patada Arriba Ataca por el Carrillo izquierdo O al Valencia De Bordalás También un poco Sí, sí Algo Porque el Valencia De Bordalás Imagínate antes Si juega a las contras Ahora juega al Pelotazo arriba Buscando a No sé Maxi Gómez Sigue en el Valencia La próxima temporada Sí, ¿no? Sí que sigue A ver si juega Fuera de juego Fuera de juego Sí, sí Pero menudo Menudo ojo Menudo ojo Yo no me había fijado Pues sí, fuera de juego Pito el colijado Aunque dejó seguir La tiene Tenías que haber tirado Cambio de orientación Recuperó El equipo De Tenías que haber tirado En dos segundos Le duró la posición Al podcast celeste Ataca por el carril Derecho Balón largo De cabeza Estuvo perfecto Abel Y ahora Intenta Hilar una jugada Que No llegó nunca Porque el podcast celeste Le dura la posición Tres segundos Literalmente No dura más Sí, sí Más o menos Es la medida de la posición Ataca ahora Sobre la Zona Derecha Ha habido Una infracción Capitado No sé Hay que echarle un poco De magicación Para ver lo que está pasando Y además Ahora con sombra Vamos Mucho más complicado Hay una película Hay una película Que había visto Yo El sueño de Iván No sé si sabes Cuál es la película El sueño de Iván La vi yo con Diez años Así Y estaban De un partido Era de fútbol Y estaban En un partido Narrando en un tejado Estaba Fernando Tejero Y otro más Y el campo solo se veía hasta la mitad Porque no tenían derechos de imagen Del partido Y decía que tenían que Echarle imaginación al partido Pues nosotros igual Echarle imaginación Sí, sí, sí Que por cierto Hablando de cine No hay que olvidar Que ya está aquí en los cines Operación Camarón ¿No? Una producción de Telecinco Cinema Que cuenta con la colaboración De Mediaset España En su apoyo a la cultura europea Claro Y la verdad es que No hay que perder la oportunidad De ir a verla Protagonizada por Leo Harlem ¿En serio? Y bueno, ¿cómo estás viendo El principio de esta segunda parte? ¿En serio que la Que la Que está Leo Harlem En la película? Sí, no me equivoco Sí Ni idea, tío Tiene pinta de tostón De película Pero un tostón Está chula Hay que darle una oportunidad Aparte Sonrisas aseguradas Pero ahora Nos lo dijo Que con Arbaez Yo lo creo Pero es de categoría Es de categoría Es de categoría De categoría De categoría Y si a nosotros Nos hubieran puesto Los balones Como se lo ponen a ellos Sí, ya ves De categoría Ahora la Recuperó Tenías que haber tirado Volvemos a La narración del partido Ahora es que el partido Con 50 minutos jugados Están jugando una cosa A pelotazos Sí Sí, sí Creo que ahora mismo Se firman los penaltis Y no sé Si nuestro estómago Está listo Para aguantar 40 minutos De pelotazo De pelotazo De pelotazo De pelotazo Yo creo que no Pero bueno La tiene Tenías que haber tirado Juega Cerca de la portería De El podcast celeste Era Tomasinho Tomasinho Que toca para El disparo Fuera Se va arriba De lanzamiento Saque de portería Para David Bueno es que Hay jugadores Veltri Hay jugadores Que ni siquiera Han nombrado Porque es que No se les ve el dorsal No, no No se se les ve el dorsal Es que no se les ve el nada Son seres humanos Que están caminando Con el césped No hemos hablado Ni de Juanito No hemos hablado De Shacoé Poquísimo De Samu Santiago Hemos hablado También muy poco De Manu Ventín También muy poco De Pablo Castro Menos De Fito Hemos hablado De que Ha tenido ese accidente De David Pérez Menos De Oscar Mariño Porque ha marcado el gol Y decir que tres No hemos hablado Absolutamente nada O sea que Y es que Los jugadores Que están en la banda Contrario A la cámara Son píxeles Es excelente Y la trapeza de rosa Definitivamente Es increíble Ahí está Yo tengo manos Los dorsales Sí, no, no Los dorsales Yo creo que Aquí está Creo que El auto 17 Lo tengo 17 Ataca Tenías que haber tirado Juega en banda izquierda En la bola que llegaba Para Diego Muñoz Un apasionado De la Fórmula 1 Que hace sus vídeos En Twitch Y que Ahora está jugando Como estemos izquierdo Dime Tendrán que salir Como en el FIFA Que sale el nombre Arriba En la cabeza Cuando la controlan Ponen por aquí Sergio Otero Va a marcar Eso es verdad Yo sinceramente Yo sinceramente Ahora apuesto Por penaltis O sea Yo me he puesto Por unos penaltis Yo te dije Que acababa 1-1 O 1-0 Ojo que ahora mismo Me llevo Cuidado que puede ver Amarilla Sí, sí, sí Ojo, eh Que tiene tarjetas El árbitro Va a señalar Amarilla Creo No Nada Pues creo que hizo El gesto En ser amarilla Pero al final Dijo No No va a ser amarilla Por eso también No hay que echarlo Al árbitro Bueno, el árbitro Ese ya Cuenta con que No va a arbitrar El siguiente partido Que la haya llamado La va a tener El podcast celeste Jugada Que va a ser De envío al área No, la cazó Ningún jugador Del podcast celeste Repelió El equipo De tenías que haber tirado Y está pasando cosas En ese lado De el campo No sabes Estaba peleando El equipo De podcast celeste Que finalmente Sacará la bola Desde el Lateral Ese sonido Que nos deslumbra Ahora mismo Nos viene fatal La mueve El equipo No, no, no Es que Ahora vemos Ceres Son naturales Va a haber córner Va a haber córner Va a haber córner Va a haber córner El podcast celeste No, saque de banda Saque de banda Va a poner Saque de banda El podcast celeste Pero enfócanos Enfócanos El campo Ahora, ahora Tampame el sol Sí La tiene el podcast celeste Ahora es del otro lado Despeja Tenías que haber tirado El control fue malo Le pega Directamente Fuera Fuera lanzamiento Al primer toque Creo que fue Shakove O Peter No, no No he logrado apreciar Quien era Igual era otro No vamos a decir que no Porque Poco se ve Pero saque de portería Para Tenías que haber tirado Y este es el momento exacto En el que si yo fuese el cabra Me también iría al lado Ahora sí por necesidad Porque es que no se está viendo nada Prácticamente La va a poner en circulación El cancerbero de Tenías que haber tirado La va a poner Yago Está con el número 21 Ahora Ahí Con los brazos en jarra Víctor Rival Autor del tanto Uno de los hombres más destacados del partido hasta el momento Y El equipo Muy difícil Percibir lo que está pasando por ahí Muy difícil Porque es que el sol refleja Ahí está Encarando Buen valor en profundidad Puede tener el equipo Que tienes que haber tirado Puede poner el centro Llegó al quite Un defensor del podcast del este Ahí sí que logramos Apreciar lo que pasaba Era un pase En profundidad Le ganó la espalda Al defensor del podcast del este Pero Llegó al otro A hacer la cobertura Y evitó que Se quedase solo Al pase de la muerte Para marcar Tenías que haber tirado Acercamiento De lo más peligroso Hasta el momento La es una mitad Que tampoco ha pasado tanto Pero bueno Ha sido lo más peligroso No En la primera En la segunda parte No ha pasado nada Concretamente La tiene En el carril izquierdo Uh Madre mía Menudo sombrerito Acaba de comerse Ahora de Víctor Rival Un jugador con muchísima Calidad Se Para el partido El wifi Que Va un poco como El deportivo La actualidad Va A tirones Va para abajo Y Pues hasta que vuelva El wifi ¿Qué hacemos? Pues a mí ¿En qué momento Se te ha parado Así? ¿En qué minuto? Ahora Recuramos Ahí está La recuperación Algo El colegiado Falta Aforable Al podcast Celeste Algo que Isma Que choca Bueno Se comió Quien se comió El sombrerito Fue Fue Isma Se comió Está yendo Ahora muy 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 Llegado Se comió Un Sombrerito De Víctor Rival Isma Nuestro editor Y el balón Que lo va a poner En circulación Ya en el podcast Celeste Balón Arriba Busca Sí Busca Ahí El podcast Celeste Ahora el gol Veo Más acercamiento Del podcast Celeste Aunque Es un atisbo Que el equipo Tenías que haber tirado ¿Eh? ¿Tú acabas de ver No me acabas de mandar ese balón? ¿Eh? Sí No me acabas de mandar ese balón Sí, sí, sí Directamente al Campo del podcast Celeste Que Intenta Mantener la posición La perdió Puede marcar Tenías que haber tirado Sigue el tiro Fuera Directamente a los árboles Salió del campo municipal Llegó a Aspas Con careste Remate La pérdida Creo que se ha parado El streaming Porque Es el tiro al que yo me refería Sí, sí, sí Te va con un pequeño Delay Sí Intenta actualizar El directo Pues voy a No, pero están teniendo Problemas ellos también Porque a mí no me van a parar No, pues Déjala así, déjala así Con los instantes Va a sacar de portería David Estamos en el 57 de partido Y yo pensaba Al contrario que tú Beltrán Que ibas a un partido Con un 5-6 Un Pero no 1-1 A ver Al final Es que es complicado De ganar el área Porque defender Tiene estas cosas Más fácil de atacar Al final Si no tienes alguien Que tenga un mínimo De técnica en el ataque Que pueda coger Y salir Salirse de dos regates Y tirar a puerta Que parece que no lo hay En ningún lado Pues El partido Tiene que ser Trabado Y precisamente Si coge Tenías que haber tirado Y coloca Su mejor jugador De central Ahí está Mister Mister con la bola El capitán del equipo Toca la bola Puede ser buena Balón largo Creo que es Morrazo Ahí está Morrazo En el área del equipo Saque de esquina Saque de esquina Para El Podcast Celeste Ocasión peligrosa Para el equipo De Marcielagoa Lo que pagaría yo Por estar ahí No creo que pagaría Ojo el centro La acaba de tener El Podcast Celeste Saque de portería Mientras que Están desalando La acaba de tener El equipo Del Podcast Celeste Un centro Y el remate Que se fue desviado Ocasión para el Podcast Celeste De las más claras Imagínate Si son de estas Las más claras De la segunda mitad Javi actualiza el directo Porque vas como Con un minuto de retraso Es una animalada Si Vamos a actualizar el directo Me salta Ojo la ocasión Clarísima Para tener Ojo la ocasión Para tener Que haber tirado Se para el partido La atrapó David Ha marcado Si Gol de Tenías que haber tirado Nos hemos perdido El gol de Tenías que haber tirado Por recargar No por recargarlo Porque se les ha caído El streaming A estos también Si Pues gol de Tenías que haber tirado 1-2 Bueno Pues 1-2 Gol de Tenías que haber tirado No sabemos como ha sido Va a faltar la retransmisión Ahora mismo Si Vamos mal Horrible Porque se les está cayendo A ellos Constantemente De hecho Si te sirve de algo El gol Yo tampoco lo he visto Y lo tenía en directo Pues ha marcado Tenías que haber tirado Una jugada Que no hemos Logrado ver Ha sido un balón largo El delantero Zurdo Tenías que haber tirado Consiguió Rematar Creo que fue Con pierna izquierda Y creo que se la ha comido El portero Pero no lo he podido ver bien Pues Si no me equivoco Creo que es Dani Imposible verlo Ya te digo Mil Ahora mismo Tengo el directo Literalmente parado Pues 1-2 Se vuelve a adelantar En el partido Tenías que haber tirado 60 de partido A falta de 30 minutos El equipo Del podcast Celeste Que tiene que Volver a Empatar el choque Pues a mi Lo que más rabia me da Es que nos han quitado Los penaltis Bueno Pues a ver Si es capaz de marcar El podcast Celeste Ahora Hay que decir Que la zona de la mitad Estaba teniendo más La posición Pero Es que va muy mal Va muy mal la conexión Obviamente Obviamente no es culpa De los chavales Que están haciendo Un trabajo formidable Pero Es que va mal la conexión Se puede Prácticamente Narrar el partido Pues Está muy complicado 1-2 A la hora de partido El gol de Tenías que haber tirado Que se Coloca por delante En el electrónico Y estoy intentando Averiguar Quien ha sido El autor del tanto Y es que Podcast Celeste Ha perdonado Ha perdonado Antes No ha perdonado Uno realmente Va muy mal la conexión Ahora mismo Pero se está parando Todo el rato ¿No? Si, si No avanza nada No avanza nada Al partido Que está parado Yo creo que viene A Tangana ¿No? ¿O no? Y de la atracción Y de la atracción Vale Ojalá Ojalá Vives en la tangana Para dar un poco De emoción Al partido Yo lo que quiero Son penaltis Que se meten Un gol en propio Si, ¿no? Bueno, la transmisión Duro viva Lo que duro viva ¿No? Si Una hora Duro Hasta el golpe Tienes que haber tirado Bastante Si, si, si Se le quedó el PC Se le queda a Rull El PC sin batería Macho ¿En serio? No, es la sensación Que da Vamos Yo creo que me imagino Si está pasando esto No creo que haya sido Ni por internet Ni por nada Me imagino que Se habrán quedado Sin batería O sea, no se me ocurre Otra cosa Bueno, pues 1-2 Gana Tenías que haber tirado El equipo de Twitch Que se impone El de YouTube Falta por saber Quien fue El segundo goleador Del equipo Pero El podcast de este Cara yo creo Que tiene que arriesgar Obviamente Va perdiendo El partido Tiene que arriesgar Tiene que acumular Hombres arriba Y veremos Si es capaz de Empatar el choque Ataca Tenías que haber tirado Que quiere Finiquitar el choque Ojo La bola Le pega Fuera El remate arriba Estamos en el 16 De la segunda mitad Por lo que pone aquí El resultado Que es De 1-2 Para tenías que haber tirado Juega atrás En defensa El podcast Celeste Al momento Que se vuelve Para la retransmisión Tenías que haberte Traído Otro PC Joder Tú atizas Ebeltri Balón arriba La pelea Creo que es Morrazo Es Abel Abel La perdió Abel Que ahora se queda En cuclillas Es el Morata Del palo Abel Es el Álvaro Morata Del palo Muy Morata Si, si, si La Tiene De nuevo El equipo Tienes que haber tirado Jugando El amedular Tomasiño Tomasiño Que arranca Madre mía Tomasiño Como está jugando Tomasiño Continúa Así que Tomasiño Es el mejor del equipo Si Y no me extrañaría Que hubiese marcado el gol Puede ser Te lo digo Que puede ser Creo que fue El 8 Creo que es el 8 El delantero El que está a la izquierda Ahora mismo El 8 No hay ningún 8 No hay ningún 8 En Tienes que haber tirado Pues el 11 Puede ser El 11 Si Javi Pues puede ser ese Puede ser porque es el que está Colocado en el sitio Donde fue el gol Pues Vamos a ver Si nos consiguen Decir Quien ha marcado el gol Ahora hay Saque de puerta Para el podcast celeste Van 1 Van a 1 Si está cambiando el marcador Está cambiando el marcador Está 1-2 Ya está actualizado 18 de la segunda mitad La va a poner en circulación El equipo del podcast celeste Menos mal que ahora Parece que han recuperado un poquito la señal Si El saque Que ha sido malo Recuperó Tenías que haber tirado Aunque El podcast celeste De lo que tenemos Se hizo con el esférico Es David Que la pone para Eh Su compañero La pedía ahí Creo que era Isma La perdió El equipo del podcast celeste Y están teniendo muchos Muchos errores Ojo Que puede sentenciar el partido Tenías que haber tirado Recuperó Ahora mismo Le está metiendo un baile A nuestro equipo Tomasiño Madre mía Que entrada Quien fue el que acaba de hacer esa entrada Menudo central Eso pica Esa entrada pica Menuda entrada Acaba de hacer No se quien fue Creo que fue Abel Abel Lijo No fue Abel Morrazo Fue Abel Lijo Pero una entrada Perfecto al quite Evitando que Tomasiño Que está siendo El MVP Indiscutible del encuentro Se llevase Ese balón prometedor De nuevo ataca Tenías que haber tirado Aunque por el carril izquierdo Tiene que hacer cambios tácticos Podcast celeste Ojo Tomasiño Se le pega arriba Tiene que hacer cambios tácticos Podcast celeste Porque está siendo muy Inferior al equipo de Twitch Muy inferior Está ahora el El cansancio está haciendo mella Faltan 25 minutos Para que concluya el partido Y bueno Realmente no se cual es el plan Para solucionar el partido O sea no No se cual es la idea Se ha parado el partido Descanso de hidratación Y bueno Yo he hallado casi una pausa Para cenar De verdad Yo me tengo que pedir un McDonald's ¿Sí? ¿A qué le estoy pensando? Joder que envidia Que envidia mucho Yo no se ni que tengo para cenar Yo comía hace un ratito Antes de arrancar Pues también tengo envidia de eso Yo me voy a pedir un MED ¿Qué me pido? ¿Qué me recomendarías del McDonald's? El McFlurry está asegurado O sea el McFlurry está asegurado Para... El McFlurry desgraciado Que te viene del Margot ¿El McFlurry y Derria? ¿Eh? De Oreo, claro El Oreo Pero te viene todo de recibo, amigo Oreo ¿Cómo que Oreo? De Oreo Suena Oreo No puede ser Yo te juro que en toda mi santa vida Oreo Oreo es un sitio Donde aquí se guarda Pero yo no dije Oreo ¿Y dónde viste tú la tele? Ah, yo no sé Puedo andar por ahí No está Es Oreo Ay, la madre que lo parió Ché, ¿qué pasó? ¿Están tomando agua todavía? Se van a cagar Mierda, boludo Esto es después del partido Esto es después del partido Esto es después del partido Chavales van a ir a la cantina Para hacerse unos cubatas, ¿eh? Eso lo tengo clarísimo No sé Pero yo pongo un encharcamiento encima Preocupante Sí, sí, sí La verdad es que sí Pues te resulta que era un fío Que lo daba a mierda Cotiza el... El minister Aquí la gente quiere penaltis La gente quiere penaltis, aquí Sí, sí Creo que paga los de... Creo que todos los de Ponte Castellos Que también quieren penaltis Sí Vale, me confirman que ha marcado Javi Estaría chulo, ¿sabes qué? Que se juegues un poquillo el partido Sí Pues faltan 23 minutos para que concluya el partido De momento 1-2, ganas, tenías que haber tirado Marcón el 14 Víctor Rival para tenías que haber tirado Empató Marín el 30 Se suspendió el partido 15 minutos Porque a Fito le dio un golpe de calor Esperemos que esté lo mejor posible Nuestro jugador del equipo Y marcó el 1-2 Al minuto 60 de partido Javi, para... Tienes que haber tirado 1-2 Que hace que de momento Se lleve el derbi celeste El equipo de Twitch Y estaría bien Eso sí, que jugase un poco Porque ahora mismo el partido está Para echarse una siesta Bueno Lo bueno es que aún queda partido Para que hagan algo O intenten cerrar algo Yo... Lo único que quiero ver son esos penaltis Sinceramente Se reanudó el partido La tiene el podcast celeste Intenta luchar por ella Recuperó Tenías que haber tirado Que busca un balón a la espalda Rectificó bien Vamos a ver si David consigue Despejar el peligro Consigue despejar el peligro Y de nuevo La tiene El cuadro de Tenías que haber tirado Que ahora mismo está con una auténtica bala Los del podcast celeste Que... Están... Bueno, yo... Te digo una cosa Cuando acabe el confinamiento Le voy a poner a correr Porque están... De una forma física Deplorable Están mal Están mal Parecen el partido La que se avecina Sí, sí, sí Ha entrado Samus Santiago Ahora por la banda derecha Con el número 15 Mareño Como delantero centro Vamos a ver si está Eh... Dupla Consigue darle un poco De más de punch al equipo Pero ahora mismo Completamente desactivado El equipo del podcast celeste En ataque Bueno, pero tampoco hay nadie En plan para intentar Aprovechar esos valores altos O sea Es guisarla Y no corre nadie por ella Samus Santiago Que precisamente Ha dicho lo que has dicho tú Ha mandado balón largo Pero si ya no es Juega de balón largo Porque juega de balón largo El caño de... El caño de... Adri Valle Sobre Samus Santiago Para sacar el balón controlado Balón largo La quiere... Tener el equipo Que tienes que ver tirado Al límite Saque de portería Para el podcast celeste Que buena la... El tackle defensivo Que ha hecho ahí El lateral zurdo No sé si está jugando ahora De nuevo Villa En el carril izquierdo Pero... Bueno Poco más visto de Juanito hoy Muy poco A ver que nos ofrece el último... En los últimos cuartos de partido A ver si... Ahí está Javi El autor del segundo tanto Balón para Novegil Novegil Que pisa Aria Ahí está Novegil 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 Que por cierto Nos debe una camiseta de Rui Patricio Que todavía no ha comprado Ahora que fichó por el... ¿Por qué equipo fichó? Por la Roma, ¿no? A ver si la compra Joder, joder Ataca... Tenías que ver tirado Encarando Si hay problemas En el podcast celeste La caza ahora con... El borde del área Veis, creo Escasal Cae al borde del área Son los penaltis Pito, falta si que la hay Falta si que la hay Falta al borde del área Para el equipo de... Tenías que ver tirado El otro está comprado No lo sé, pero esa falta... Para mí esa falta sí que es Vamos a... Vamos a mandar un árbitro de acá A ver si... Te quiero una buena barna esa Mándale al árbitro también unos Oreo Dale, unos Oreo Van a estar muy ricas, eh Con ese acento van a quedar más ricos No, yo creo que están más ricas las Oreo No, qué carajo Me voy a pedir... Me voy a pedir también una Cheeseburger, eh Me está... Me está apreciando una Cheeseburger también ¿Qué quieres? ¿Una Cheeseburger o una Cheeseburger? Cheeseburger No sé cómo se pronuncia Cheeseburger Cheeseburger, joder Falta para... ¿Vamos a poner tips a las autoridades, tío? No, no, pero... Falta para... Tenías que ver tirado Vamos a intentarnos con el partido Falta para tenías que ver tirado Quedan 18 de partido Vamos a ver la falta Que si la consigue lanzar entre los tres palos Puede ser gol Vamos a ver la falta ¡Le pega! ¡Fuera! Me recordaste el comentario de... ¿Qué te digo de Camacho? Sí, sí, sí No, lo digo porque David estaba... No estaba mal colocado Pero si la manda entre los tres palos Es gol Sí, porque a veces es difícil pararlo desde ahí Claro Se va bien colocado La bola que se fue fuera Saque de... Portería Un espectador que está bajando las escaleras del campo Para situarse En las inmediaciones Ahora mira un poco la cámara Voy a poner el baño ¿Eh? Es mejor parado Es increíble que estamos hablando de un aficionado, tío Antes que el partido Ahora intentaba hacer una carambola El jugador de Podcast Celeste Recuperó la bola Nuestro equipo que Manda un zapatazo arriba Es que sinceramente Si juegan con un poco de criterio Este partido podrían empatarlo Sí, pero claro Tú lo has dicho Con un poco Con un poco Ya no estoy pidiendo que jueguen Con el Barça y el Guardiola Estoy pidiendo que jueguen con un poco de criterio Con que toquen un poco el balón Que sepan Dar un par de pases Y sacar a alguien el balón controlado Mira, acaban de parar el partido Pero mira Si vais a jugar así Por lo menos Pon dos palaveros arriba Y intentar cazar los balones O sea Es que si no lo vas a ningún lado ¿Sabes lo que te quiero decir? Ojo Que noticia de Mundo Celeste El Celta Interesado en Riqui Puig Pero el Barça Descartó todas las opciones Bueno, no sé Para qué quiere Riqui Puig el Celta Pero está curioso No sé Porque ahora mismo O sea, no estamos mejor De ese perfil Pero bueno ¿Quieres hacer un slow? Tienes a Denis Suárez ¿Para qué quieres a Riqui Puig? Acabais de ver al árbitro Darle un pelotazo al balón ¡Qué genial! Yo de verdad que no entiendo nada de ti ¿Fue el árbitro? Para el próximo partido Para el próximo partido Lo traigo Al árbitro, sí A ver si me puede fichar La va a poner Ya El equipo del podcast Celeste En juego ya el balón Bueno No, se me sale de ahí Que me tapa la cancha Ataca Tenías que ver tirado Balón largo Buscaba a Novegil en banda De nuevo Balón desde el Lado izquierdo No, derecho Del equipo del podcast Celeste Izquierdo para tenéis que ver tirado Es Mister Quien amortiza el balón ¿Sabéis por qué sé que es Mister? Porque tiene el brazo de capitán Ataca El podcast Celeste Es Samu Santiago Samu Santiago Ahora como balas El equipo del podcast Intentan tener una ocasión de gol No se ve nada Porque el cámara No está enfocando Esa posición del campo Ahora sí Saque banda Fable al podcast Celeste A mí me parece Lo que está pasando Samu Santiago Que le va a poner Desde la banda Encuentra A Un compañero En la frontal Le puede pegar Le pegó Pero al aire Y recuperó Tenías que haber tirado Que quiere montar Un contrevuelpe Me interesa saber En qué minuto vas En qué minuto Le puede tirar arriba Sí 31 El 31 De la segunda parte El 31 ¿De la segunda parte? 31 No El segundo 31 10 Sí 10 11 Sí Ojo la ocasión Para tenías que haber tirado Podcast Puede tenerla Acaba de pitar Algo No Pensé que el Liniere estaba Estaba indicando algo Hay un jugador del Equipo del podcast Tumbado Se incorporó enseguida Y ataca Tenías que haber tirado Ya pisa a Aria El jugador Le pega David David que atrapó Ese balón En un tiempo La puso ya rápido Busca a Samu Santiago Que hizo el salto De la grulla Zapatazo arriba Viva la Pepa De nuevo el cabezazo Arriba Segunda jugada Bájala por favor Ahí falta En ataque Sobre Diego Mister Sobre el número 14 Del podcast celeste Recordemos que las camisetas Al ser del Moaña No son algunas Que las que hemos encargado Y por tanto Los dorsales han variado Que es un hándicap A tener en cuenta Para la narración del partido Si 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 Por los dorsales Aunque Aunque te los digan Por eso Que para un narrador Sin dorsales Y Hay jugadores que Sinceramente Hay varios amigos De otros amigos míos Que están ahí jugando Que no sé ni quiénes son Y están jugando para mi podcast O sea que Tiene Bueno No quiero decir narices Pero es un poco extraño Que hay gente que no Conozca Después de este partido Lo mínimo que tienes que hacer Es venderlos Los mandas cedidos El equipo al Chivas El que va a ir cedido El toro para donde No Va a jugar en Juárez El toro Juárez Bueno Otro equipo mexicano No sé Más o menos lo mismo 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 equipo Sí Mismo equipo Mismo 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 La Tiene Tenías que haber tirado Ahí falta Favorable Al equipo En todo el partido No he visto Un saque en corto Nunca Están todos los dos equipos Mismo Mismo Arriba No se complican nada A pelotazo arriba Y a jugar Yo no tengo que estar callado Pero vamos Acaba de tener una ocasión Tenías que Dijo que la vas a ver ahora Que vas a preparar Pero no Nada más spoiler No te puedo hacer Es que que hago Me quedo callado Me lo he pasado Quédate callado Hasta que lo veas Poder un córner Me acabas de spoiler Una ocasión de córner Que me voy a liar O sea Si hay un gol Que no me voy a spoiler Vamos Lo sabe Cristo ¿Eh? No Si Si se despedía No compran Menuda ocasión Acaba de tener Tenías que haber tirado Ocasión Clarísima Bueno Ahora el saque de puerta Nos entendió con el lateral De no recupero Te cuacha Te Mister Recuperó Hay falta Que pito ahora Amarilla Es que Que hace el Aro Se están viendo Los codos Ahora La tiene En el podcast celeste En ataque Vamos a ver Si consigue marcar En esta acción Ahí va el equipo celeste Continúa la jugada Se le fue largo Ahí cayó Un jugador del equipo No Eso no es penalti Nunca Atrapó Yago la bola Y de nuevo Bola para el equipo De tenías que haber tirado Que bien Ahí Que bien Ahí Que bien La jugada Continúa con el esférico Sigue La bola Que toca para la banda izquierda Donde Se sitúa Santi Qué buena La pared Le puede pegar Está El borde de área La tiene Mister Le pega Al palo El rechace Directamente Fuera Y Has visto Que voy a ver Spoiler Sí, sí, sí Al palo La ocasión Estás valorando Positivamente Sí, sí, sí Parece que se han echado Un poquito para atrás Ya Tenías que ver Tira Y no me aguanta Este resultado Como sea Tomasiño Que está ahora jugando Como extremo Empezó como central Y ya está como extremo Tomasiño Juega No sale De los huevos El tío Sí, sí Completamente De acuerdo Va a sacar Yago Había un cambio 1, 2 Pierde El podcast celeste Vuela arriba Sigue Spoilando Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Ya acabas de verlo Tenías que haber tirado Un ataque Banda izquierda Donde estaba Casal Casal para Tomasiño Tomasiño No llegó Tomasiño Sí que llegó David Balón Que está En sus poderes Faltan 10 minutos Para que concluya Este derbi celeste Que de momento se lleva Tenías que haber tirado La quiere ganar El equipo Tomás que salió Por Twitch No tengo una buena forma El sincrono Uy, uy El fallo El fallo El fallo Tomasiño Salió David Para evitar el gol De Sí, sí Tenéis que haber tirado Ahí el fallo Ofensivo Notorio Los fallos Defensivos En este partido Ahora nos hace falta Un fallo Ofensivo Y a ver si El podcast celeste Puede tener El gol del empate Es que Sería muy feo Haber remado tanto Para dar la orilla Porque al final Perder uno Debes perder por la mínima Y da mucha rabia Balón largo Para el podcast celeste Vamos a ver Si consigue tener Una ocasión Estamos en el 37 Partido Lo que es equivalente Al 82 de la Bueno, el 82 de partido 37 de la Segunda mitad 1-2 Gana Tenéis que haber tirado Con los goles De Víctor Rival Y Javi Por parte del podcast celeste Marcó Oscar Mariño Veo el podcast celeste Como muy pocas ganas De correr Sinceramente Sí Están Ya están fundidos Pero los dos equipos Quizás menos ellos Ojo la ocasión La puede tener De nuevo Tiene que salir No hizo falta Porque estuvo perfecto Le quite El defensor del equipo Y ahora Se le va el control Saque de banda La va a poner Javi El autor del segundo tanto De pecho Controló Pablo Se la quiere llevar Consigue Llevársela Continúa muy bien Esa jugada El balón no salió No 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 Pues no eh No salió No salió No salió No salió Pues Lo peor es que Que sepas que ha pasado un minuto Y todavía no salió Es una niñada El tiempo que están perdiendo Amarilla 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 para Samu Santiago Pues mira Amarilla para Samu Santiago Primera del partido Por protestar Se lleva la primera tarjeta Amarilla del partido Por protestar En el minuto 38 De la sonda mitad Supongo que es por protestar Porque si no No tiene sentido No 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 hay otra opción Saque de banda de Pablo Recuperó el equipo Del podcast el este Samu Santiago Samu Santiago El cañito Sobre Tomasiño Pero Tomasiño Que se realiza de ese fallo Y va a mandar el balón largo Para la carrera De su compañero El equipo De Tienes que haber tirado Que ha hecho Muchas permutas No solo de jugadores Sino también de posiciones Al final Tiene que jugar Todos en distintos sitios Si no se aburre Pelotazo al árbitro Ahora de Diego Mister Y ojo Novegil Que le pega Muy desviado Muy desviado El tiro de Pablo Novegil Reciente fichaje De Tienes que haber tirado Para su programa Sacará de puerta El podcast celeste Es que están completamente Sin idea Están muy perdidos Muy poco Y muy poco De haber Tienen Tienen poca idea De lo que hacer Y al final Se está notando No sé si es que No tienen grupo De whatsapp Y no han hablado De lo que tienen que hacer O no sé Es que no están No están sincronizados Sobre todo Y se notan un montón Muy poco de Abel Muy poco de Abel Solo el larguero De la segunda mitad Pero yo me esperaba más De Abel De Morrazo Es verdad que tiene El larguero y demás Pero Qué pena Esa ocasión Que tuvo el podcast celeste Para empatar el partido Y salvo que tenga Alguna ocasión esporádica Yo ahora mismo no veo A nuestro equipo Empatando el partido Está teniendo muy poco Llevaro En cuanto alguien Se pusiese por delante Yo lo que me esperaba Es que se acabase ahí el partido No me esperaba el empate De hecho Samu Santiago Que la quiere Tener Ahí está Samu Santiago Continúa Samu Santiago Bregando Bueno ahí Ahí se Morrazo Que intentaba Llevarse la bola Recuperó Tenías que ver tirado Es Con el once Javi Uff Qué rotura Acaba de romper la cadera La tiene Pablo Pablo que la puede poner Desde el Costado izquierdo La pone pero rasa El balón que se pasea Por el área Despeja la defensa Del podcast celeste Que tiene que Ya jugar A la desesperada arriba Buena bola Pues mira Acaban de hacer La primera salida De balón Limpia En 95 minutos Perdón 95 no 85 Han tardado 85 minutos Sin sacar bien El balón controlado Desde atrás Ha sido muy buena Ha sido muy buena El balón Yo soy Tú que eres el capitán Entre comillas Me te dio unos gritos Luego De sus colegas Porque es un desastre Mucho Aquí los dos Valtas Coordinación Igual creo que es normal Terán ha estado A un nivel Formidable Isma también Lo he visto Bastante fino Abel Que me esperaba Más de él Pero sobre todo Por actitud No por lo que ha tenido Porque ha tenido La ocasión De larguero Pero el resto Muy flojo De Abel El número 7 Del podcast celeste También te digo La falta de Sebas Insagaray Que yo creo que era Un delantero Referencia Balón largo La intenta ganar El podcast celeste Puede ver Ahí juego peligroso La maneja atrás El equipo De tenías que ver Tirado Que mando Balón largo Para la carrera Puede ser Un 1 para 1 Puede marcar El tercero No La acabo De tener clarísima Tenías que ver Tirado para el 1-3 Menos mal Pero era el 1-3 Esta eh Yo no tengo claro No tengo muy claro Lo que está haciendo Podcast celeste La jugada anterior Que es una ocasión Que está en un 4 para 4 Y que era desde Más o menos Más allá del En el semicírculo Es por al área Yo eso no lo entiendo Sinceramente No lo puedo entender A ver Lo que decíamos Estamos tomando No estamos tomando en serio El partido Porque es un partido De rivalidad entre podcast Pero obviamente Es un partido Para parecer solo bien Que es lo principal Sí, pero bueno El que es futbolero Siempre quiere ganar ¿No? Hay falta ahora Ahora la falta Sí, sí, sí No me la conté Ha pitado falta El árbitro que ahora No se anda con chiquitas Está pitando faltas Compró 1-2 Gana Tenías que haber tirado Estamos ahí Achurando los topos Y el gol El gol del El gol del 1-1 Los dos goles Tienes que haber tirado Ha sido casi idénticos Un Un balón a la espalda De la defensa Y han acabado Finalizando Ante David Falta para El equipo de Tenías que haber tirado Yo creo que está muy escolado Para ese lanzamiento Pero bueno Si tiene una buena Pierna zurda Igual puede Pueden enchufarla Ahí va la falta Creo que va a ser Directo Sí Fue directo Pero La idea era buena Que era de una rosca Pero Eso es muy complicado Un equipo de televisión Imagínate un equipo De un equipo de podcast O sea que Balón largo Busca el gol A la desperada Del podcast El este 44 partidos El árbitro que tendría que descontar algo Si es generoso Por supuesto Que ha habido parones también Pero bueno El marcador Tiene mala pinta Hombre Yo daría un par de minutos Pero no daría más El marcador Del Llegas Pues Junkal Que refleja el 1-2 O sea que De banda forable Al podcast Para el A poner todo el equipo arriba No sé Sí Si no sé Sigue un poco Conservador del equipo Como que Faltan dos minutos Y están la mayoría De los jugadores atrás No sé No lo entiendo Ahí está El equipo de Tenías que haber tirado Cuando Uy la recuperación Oh que pena Ahí era buena Esa recuperación Sí sí Era muy buena Pero pasa también Era real Era Nogueira Nogueira atrás Ahora presionando ya todo el equipo Ya hemos Sobrepasado el tiempo de Cortesía 45 El partido que termina Derrota del Podcast Celeste Victoria de Tenías que haber tirado Por un gol a dos Terminó el encuentro Bueno No añadió nada No añadió nada No añadió nada No parece que se quedó Muy corto Porque dio 6 Creo ¿No? Un tiro acá Sí sí Dice aquí Que el fractura Del perineo Igual Me parece que El esfuerzo de haber jugado Un partido completo Con barbijo Es una locura No No Se le sube un poco La olla Con ese tema Yo apenas he quitado La mascarilla Y me tengo No Concertamente Pues terminó el partido Terminó el encuentro Vamos a poner ya Las cámaras El encuentro que ha terminado Con la derrota De El podcast Celeste Sobre Tenías que haber tirado Por un gol a dos Marcó Víctor rival Y ponen aquí Que fue Santi Y no fue Javi Aunque yo tenía reflejado Como Javi El número 11 Igual han tenido un cambio Última hora Pero ha marcado Santi De su equipo De nuestro equipo Marcó Oscar Marinho Bueno Es un partido Donde ha habido Muchísimas bajas Tampoco se le puede Recominar nada del equipo Ha habido 6 bajas Más 3 Que también Iban a venir 9 bajas En total A ver Que se puede sacar positivo Del encuentro Más que nada De que fue un partido amistoso Para pasárselo bien Me parece que fue El puntapié inicial De algo Que me vuelve a crecer Creo que es Algo súper positivo Para la comunidad Digamos Y estaría bueno Que no se corte Eh Nada Me parece que lo positivo Es eso Y que se empiecen a conocer Los chicos en la cancha Y de a poquito Va a ir mejorando ¿No? El rendimiento del equipo Pues se acaban de ir Los dos Ahora Fer Que parece que vuelve Bueno Fer Lo que estabas diciendo Si Perdón No se hasta donde se escuchó Pero Nada Me parece Me parece Muy bueno Para la comunidad Que se hagan partidos así Ojalá que se siga continuando Que se consiga más Más partidos Con diferentes rivales Y De a poquito Se pueda armar una comunidad Cada vez más afianzada Más grande Con Con más Con más rivales Y quizás Que se yo En algún momento Para ahí podamos hacer Una mini competencia O algo así ¿No? Todo para divertirnos Estaría guay Obviamente Más contenido Estaría guay Petri Yo diría que lo más importante No se si me escuchó algo antes Es que se ha creado un precedente De cara A que estas cosas Se puedan repetir Y se van a hacer más a menudo Pero ahora También un poco Yo la sensación que tengo Es que siempre Por Twitter Ha habido bastante rivalidad Y creo que esto puede También limar las perezas Y hacer que Digamos que haya Buena amistad Entre No sé Yo creo que Está guay para hacer colegas Está guay porque se crea un precedente Para Hacer cosas nuevas Y no sé Creo que En general está chulo Y ha estado bien Ha estado original Ha faltado un poco Que el cámara se moviese Un abrazo Para nuestros amigos De la bancada Que han hecho posible Que la retransmisión Se hiciese Un fuerte abrazo Para ellos Por supuesto Nada Vamos a dar un MVP Del partido Tomasinho 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 Y de nuestro ¿Quién es el MVP? Ha sido el mejor En el set de juego El MVP nuestro ¿Quién es? El que metió el gol Marinho Sí Oscar Marinho Hizo un buen disparo Por lo menos Que se lleve esa recompensa Porque poco más Se puede decir Ha sido un partido Bajo de los dos Esperemos que Nuestros Compañeros del equipo Tengan la cabeza alta Es un parte de mis dos Para pasárselo bien A mí me gustaría Que habéis ganado Pero es lo que hay Estaremos en un par de semanas Jugando más partidos Estamos viendo Para jugar un torneo Precisamente Contra otros equipos Donde también Teníamos que haber tirado Por tanto Bueno Dar las gracias a todos Si habéis estado Aquí en el directo Ha sido un placer Y a ver si podemos Ver algo de aquí Aunque creo que ya Han cerrado el directo Por tanto Ha sido todo Bueno No sé si queréis Dar una última valoración Antes de cerrar el directo Que nada Es por crear el evento Que ha estado muy chulo Y que ojalá Se repita pronto Nada más Fer Bueno lo mismo Ojalá que pueda crecer esto Y personalmente lo digo Me gustaría en algún momento Poder participar Ojalá que se pueda Quiero agradecer públicamente Aquí al Club Deportivo Moaña Por hacernos todo más fácil Por dejarnos las instalaciones Del Diego Aspas Cuncal O Casal Por Vela Morrazo El sponsor Recordad que tenéis un 10% de descuento La titulación náutica Con el código Podcast del Este10 Me sigue dando la risa Al dar la publicidad Pero es que no estoy hecho para esto Y nada En fin Muchas gracias a todos Por haber hecho posible este evento A tenéis que haber tirado por Por venir Por participar A Bancada Y a Ruli Por Por poder hacer la transmisión Le hemos tirado Un par de palitos sanos a ellos Pero Un abrazo para ellos Un beso Y nada En fin chavales Ha sido un placer Nos tenemos Precisamente con más podcast Y con más partidos